¡Morfi! 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 ¡Bravo! ¿Qué pasó? Gerardo, hola, 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 hola. ¡Bienvenido, jueves 19 de noviembre! Me pareció ver algo. Me pareció ver algo por allá. ¡Muy buenos días! ¡Muy buen jueves para todos! ¿Qué pasó? Está medio raro todo. Enseguida te vamos a contar. Estoy viendo cosas que no imaginé que iba a ver a esta hora. Que no deberíamos estar viendo. Que no deberíamos estar viendo. En 30 segundos te confirmamos si lo que vemos es lo que vemos. Pero bueno, acá estamos hoy, como siempre, contentos con una consigna clarísima que es la de cocinar todo con un pollo. ¡Oh, qué difícil! Vamos a ver qué hacen, cómo se reparten las fresas. Me encantan esos desafíos. Me encanta. Vamos a trozar el pollo, hay que ver quién cocina con pechuga, hay que ver quién cocina con muslo. ¿No es cierto? La verdad, mira, yo te voy a contar una cosa. Hoy al mediodía, hasta donde yo sé, viene Daniel Scioli con Karina Raboliri. Ajá. Como estuvo Macri con agua, viene Scioli con. Muy bien. Como siempre, a nuestro almuerzo. Sí. En eso habíamos quedado. Cuando venía para acá, me pareció, a mí me pareció, ¿ves, Daniel Scioli y Karina Raboliri? Sí. No sé, o pusieron un afiche, viste, que están empapelando toda la ciudad. Sí. O pusieron un afiche donde no debían. Claro, como una gigantografía. O me parece que tenemos un problemita ajena que enseguida te vamos a contar. ¡Epa, epa! Estamos metidos con un problema. Vamos a saludar. ¿Qué nos parece? Vamos a arrancar con el drama. Sí. Como les digo siempre, el amor es fundamental en la cocina, pero con el amor solo no alcanza. Algo de cocina hay que saber. Le damos la bienvenida a nuestra orquesta de cocinero. Cocineros de Morphe. ¡Uh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sí! ¡Uh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué digo? ¿Bien? Muy bien. ¡Bravo! ¡Uh! ¡Ya está! ¡Bravo! Pará, 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 pará. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me gustan los redondos. Me encantan los redondos. ¡Buenísimo! A mí no me jodan ese theory. A mí no me jodan. A mí no me jodan. ¿Qué hora es, Che? Son las 10 y 32. 10 y 32. No, cuando vine bailando yo dije... Sopi no te rías. Es serio esto. No, viste que ahora el muchacho está comiendo en la camiseta por el debate. ¿Qué pasó? No, está comiendo en la camiseta. Ahora, yo digo, llenaron de afiches el estudio. Sí. Hay que disimularlo. Si Oli viene a las 11 y media, 12. No, son ellos. Para comer, para cenar. 10 y 33. A ver, dame un planito de allá, a ver qué ven ustedes. Yo lo que veo es que tenemos... Porque viste, no es normal salir bailando, te cruzas con un candidato a presidente, no te pasa en todo lado. No, no te pasa nunca. Es que además, yo me desconcentré absolutamente. Mira, él podría ser otro, pero ella es Karina Rabollini. No, sí, sí. En esto le digo, vamos a saludarlo entonces, señores. ¡Bravo! Bienvenidos. ¡Bravo! Bienvenidos. Muy temprano. Muy buenos días. Gracias por venir. ¡Qué temprano! Nos atendieron también la otra vez que dijimos... Mirá que bueno. ¡Vamos a temprano! A desayunar también. Karina. ¿Vos decís que muy temprano llegamos para el almuerzo? No, no. Venir, Daniel, entonces qué vamos a hacer así. No, no, claro. Yo tengo entendido esto. Yo tengo entendido esto. ¿Hay pasta frola? ¿Qué hay? Ahora vas a ver lo que hay. ¿Sabés qué pasa, Daniel? Nosotros... Hola, chicos. Buen día. Yo leí que hacías dos cierres de campaña y uno en Mar del Plata digo, ¿cómo va a ser este hombre para llegar? Pero como vos sos medio, viste, Fili González, que salí de un lado y apareces en el otro... Sí, ¿no? Sí. Y la nota no me la quiero perder por dos cosas. Primero, porque está picante la política. Pero segundo, porque también lo decíamos el otro día con el otro candidato, es un momento histórico. O sea, para nosotros, cruzarnos con un tipo de que a lo mejor dentro de seis días, ya no le podemos decir, Daniel le tiene que decir presidente. No. No, es que yo creo que el presidente quiere decir presidente. Lo que pasa a mí no hacen llamada a Daniel como siempre. Porque yo no me la creí nunca, menos ahora. Bueno, ahora vamos a hablar de ese formalismo. Pero, ¿sabés qué? Como vino, vino picante. ¿Vamos a hacer una cosa? Como nosotros, ¿estamos preparados para la contingencia? Así como el almuerzo más rico de la tele. Atención. Adelantamos el desayuno periodístico. Muy bien, ¿no? Y nos sentamos en la mesa de desayuno todos los días. Todos los días nos le ingeniamos para tener una idea diferente. Una idea diferente. El desayuno de hoy es un desayuno... ¿Qué título tiene? Es el desayuno... ¡Ricotero! ¡Ricotero! Está excitado, todo, todo, todo. Ah, ¿por qué vamos a escuchar? ¿Sabés qué? Porque lo rico, Daniel, para nosotros, sí es lindo. Es más rico. Muy bien. Un poquito. Hoy... Todo al revés. Arrancamos con la entrevista, pero se mantiene la bandera de la casa. Lo rico es el lindo más rico. Qué linda mesa. Compartimos con Daniel y con Karina Rabolini brusquetas de ricotero y albahaca. ¡Qué bueno! ¡Qué rico! ¡Crostini con tomate! Flan de ricotero y durazno. ¡Mmm! ¡Qué delicia! Flancitos, esos te gustan a vos, Gerardo, con dulce de leche y crema. Para mí está muy bien arrancar con flan con dulce a las diez y media de la mañana. De cabeza. Y una tostada francesa, que no sé estrictamente qué es, pero si fuera por caso, aquella cosa con jamón crudo que veo por acá, ha conseguido aquí un aliado. Tremenda mesa, eh. Ha conseguido un boto. Vamos a ver si consigue otros tres. Un aplauso para el señor Ricotero. ¡Qué buen desayuno! Adelante, por favor. ¡Qué belleza la mesa! ¿Te gusta Karina? ¿Vos qué sabés? Con todo respeto, ¿no? A ver, yo arrancaría en ese orden así todo. Muy bien. Una cosa que no sabía lo que me está costando, controlar. ¿Vos sabés qué? ¿Es la ansiedad? No, es que me gusta... Yo como deporte. Salado te lo controlo, pero esto dulce... Ya está ahora con una hora. ¿En serio? O sea, ¿pudiste mantener el entrenamiento en campaña? Es fundamental, Gerardo. Ve la vida con más optimismo, descargas todo el estrés naturalmente. El deporte siempre forma parte de mi rutina, la manera de tener mejor onda. Con todo respeto, te escuché hablando con Longobardi durante media hora, hace cosa de una hora y pico. Sí. ¿En qué momento, por ejemplo, entrenaste? A las 6 y media. Con Marcelo hablé de 8 y media, creo. Así que me desperté a las 6 y media. O sea, no dejás de entrenar ni en campaña. No, al contrario. Cuanto más exigencia, más entreno. Porque me ayuda a ver las cosas desde otro lugar, ¿viste? Esa cosa optimista que yo tengo tiene mucho que ver con... Aparte, cuando estoy ante una exigencia física y psíquica de estas características. Por respeto a la gente, tengo que estar bien entrenado, preparado, con reflejo. No, no, te veo en todos lados. No dejaste pasar media. Yo te escuché hace un rato. Vamos a hablar de eso también. Bueno. Tú no escuchás... Te estuve escuchando. No, no, sé que me entrenaba y estuve escuchando. Vamos a hablar un poco de política, pero como decía, no me voy a perder. No nos vamos a perder. Lo hablábamos recién fuera del aire, la verdad. La oportunidad de conocer un poco más a un tipo que en cinco o seis días puede ser presidente. Es como muy chiquito perderte reportajes y te quedás solo en la contienda del día y no conocés un poco la historia de un hombre que puede ser presidente. Entonces vamos a ir un poco y un poco. Es todo muy fino, Daniel, pero nuestros modales no lo son tantos. Y esto arranca cuando nosotros decimos... ¡Al ataque! ¡Al ataque! Muy bien. Dale para comer. Bueno, chicos, les cuento un poquito. Hoy todo con ricota, desayuno ricotero. Tenemos flancitos de ricota con dulce de leche. Tenemos unas brusquetas con ricota y jamón crudo y otras con albahaca y tomates confitados. Tenemos una tostada francesa que es esta, Gerardo, que es la tostada que la calentamos con un poquito de huevo y la doblamos en una sartén con manteca y le pusimos ricota con frutos rojos, redonditos de ricota y una tarta de ricota y duraznos. Impresionante. Puede ser que la ricota es muy llana para el estómago. Sí. Es espectacular, sí. Es espectacular. Yo de la tensión nerviosa sufría el estómago y siempre el médico me recomendaba la ricota. Arrancá tranquila. La viola de ricota. El tema comida te conoce. Sí, ¿no? Reconoce el tema comida. Me encanta, sí. Me encanta el ruta. Bueno, chicos, ¿quieren elegir? Les sirvo. Sí, sí, no, ahí atacamos, ahí atacamos nosotros. Bueno, ataquen todo lo que quieran. Muchas gracias por esta hermosa mesa. Felicitaciones. Gracias, de verdad, eh. Nos tienen acostumbrados todos los días, la verdad. Todos los días hacemos una de princesa. Cambia la temática todos los días, está bueno, viste. Además, ha presentado bendísimo. Pues vos sabés. De Gabi. Muy bien, gracias, Karina. Un placer. Yo te voy a preguntar, Daniel, seguramente por el tema de los feriados vamos a hablar, de los temas de campaña vamos a hablar, pero no me quiero perder una nota, como no me la quise perder el otro día, porque yo no pierdo en ese sentido la perspectiva histórica. Anoche, hablando con un gran amigo que trabaja en esta casa, con Reinaldo Sietecase, que fuimos a comer, decimos justamente que más allá de lo ideológico, de lo que pienses de cada uno de los candidatos, que dos historias de vida, ¿no? O sea, son tipos diferentes los que llegan. Imagínate la historia del otro hijo del empresario, que es hijo, y después lo secuestra. Tiene una historia también. Y Daniel vio a una familia fuerte. Su apellido era una marca. El tipo cortó con el negocio. ¿Sabés qué? Yo hago la mía. ¿Dónde te vas? Al agua me voy. Agarro una lancha y me voy al agua. O sea, antes de arrancar con la política, si vos, más el accidente y el brazo, si vos escribías la historia de Daniel Scioli y se la mandabas a la CIA, no encontrabas otra, perdón, no vio con todo el respeto del mundo, con una de las chicas más lindas de la Argentina. Es decir, era la historia de un tipo. No, pero era la historia de un tipo completamente diferente, como lo es también el otro candidato. Son historias de vida muy fuertes. Sí, muy fuertes. Muy ricas. O sea, son tipos especiales los que llegan. Sí, claro. Y un poco en ese marco quería preguntarte, si vos me tuvieras que contar a mí, ¿en cuántas partes me dividís la historia de tu vida? Desde que nací hasta acá, fui así. No, en la esencia fui así. El accidente me marcó, o la política, o Néstor, o Karina, no sé, o tu hija. Dividime, contame. Mi infancia. ¿La primera parte de cuándo? En Villacrespo. En Villacrespo. Allí donde mi abuelo tenía una casa de electricidad y después se convirtió en una casa electrodoméstico. Arriba del negocio vivían mis padres, un típico hogar de clase media. Mi viejo dedicaba mucho tiempo al club de barrio, que en ese momento era el club Villacrespo. Y después me fui a vivir a La Matanza. Tuve 14 años viviendo en La Matanza. O sea, la primera etapa es Villacrespo. Villacrespo. ¿Papá laburante hasta qué da, más o menos, con él? Abuelos. Yo empecé a trabajar a los 15 años, porque estudiaba en Carlos Pellegrini, que venía todos los días a la mañana, me acuerdo en el colectivo del 2016, después conectaba con el subte, y ahí llegaba al colegio de Santa Fe y Callao, Carlos Pellegrini, que marcó mi vida también muy fuerte. Y en el medio secuestran a mi hermano, entonces nos tenemos que volver a ir a Capital a vivir por cuestiones de seguridad. Disculpa, me repaso para que me quede claro. Sí. Hacé Villacrespo, primera etapa... La Matanza. Hasta los 6 años. A los 6 fuiste a La Matanza. Sí. 14 años en La Matanza. Y cuando vos estudiabas en el Carlos Pellegrini, venís de La Matanza todos los días a hacer el bondi. Todos los días me despertaba a las 5 de la mañana, porque me gustaba estudiar temprano, llegaba al bar, Carlos V, a Santa Fe y Callao, a las 6 y media, 7 menos cuarto, y a las 7 y media entraba del colegio. Y después de mediodía, a partir de los 15 años, iba a laburar negocios en mi viejo, o repartía heladera, o ayudaba a los vendedores. ¿Sí? Mi papá decía que no se podía mandar si antes no conocías el trabajo. Te hizo hacer laburo desde abajo. Claro, porque yo sentía que quería que lo que gastaba me lo ganaba. Entonces era una manera... Era tuya. Era un compromiso. Una época difícil, ¿no? Porque la Escuela Superior de Comercio de Carlos Pellegrini, que depende de la universidad... ¿En qué año hiciste el secundario? Y en el 73, 74, 75. Y luego, a partir de ahí, después nos fuimos a vivir a Callao y Libertadocas. Ahí es donde la cosa empezó a andar mejor. ¿Viste a capital por un tema de seguridad? Sí, porque en esa época había una ola de secuestros extorsivos muy complicados. Mi hermano Pepe había quedado muy traumatizado por la situación. ¿No habían secuestrado a él? Claro. Y ahí mis padres deciden moverse al centro. Y a partir de ahí, bueno, después nos conocimos con Karina, nos casamos, toda la historia que la gente conoce. Y luego nos fuimos a vivir a Labasto. Así que son barrios que les tengo un cariño entrañable. Villacrepo, La Matanza, Labasto, y ahora Villaraniata. Así que se van con el idioma... Pero mira qué curioso, porque yo tenía la posibilidad de dividir la historia de tu vida en etapas, marcándola como vos quisieras. Como quisieras. Vale comer poste, es todo rico además. Y lo hiciste a través de los lugares. Elegiste los lugares. Me quedan algunas preguntas sueltas. Vos hiciste el secundario en un colegio dependiente de la universidad, en el Carlos Pellegrini. Muy exigente. Muy exigente. Iba los sábados a la mañana a la escuela, práctica contable. Era tremendo y tenía séptimo año en esa época. Así que fue... Ahora, era un momento muy politizado, en un colegio muy politizado. En aquel momento a vos la política todavía no te pegaba. Empezaba a ver la politización de las universidades. Era muy fuerte lo que pasaba en aquella época. Claro. Luego me entusiasmé mucho así con la vuelta a la democracia. Mi papá en vida era muy amigo de Alfonsín. Sí. Y a partir de allí, llego a los actos. Me acuerdo del cierre aquel histórico en el obelisco, el acto en ferro. Momentos muy fuertes. Pero estaba dedicado a mi carrera deportiva, estaba dedicado a mi trabajo, a terminar los estudios. Hasta que luego, cuando me bajo de la lancha con la Gran Argentina, dije, bueno, ahora quiero trabajar por la Gran Argentina de todos y a partir de ahí me meto en la carrera política. Pero estos barrios, lo que vos decías, muy interesante la pregunta, porque me marcaron por la fuerte identidad de estos barrios. ¿Viste? El Pilla Crespo con una influencia en la comunidad muy importante. La comunidad judía, me decís. La comunidad judía. Claro. La matanza por todo. Y en medio de esa ruciada, yo lo puedo decir con toda libertad, tu viejo vendía artículos para el hogar. Sí, claro. Las primeras heladeras, los primeros televisores. Me acuerdo del pasillo de mi casa, lleno de heladeras, televisores, tenían que pasar por ahí para poder salir. Mi mamá trabajaba con él, era la que atendía ahí también el mostrador. Así que fue una familia hecha en el esfuerzo, en el trabajo. Y, fundamentalmente, educándome con los valores de la educación y el tiempo libre en el deporte. Mi primer club fue en el Estudio Antiporteño, luego de Villacrespo. En Roma, yo jugaba al básquet, jugaba al tenis. Después, cuando vine para acá, yo jugaba al gimnasio Grima La Plata, jugaba a Canurquiza en el Centro Montañés. Eras de esos que eran buenos para los deportes. ¿Viste? Sí. Fui siempre muy competitivo. Yo no entiendo hacer un deporte y no competir. Y no competir. No poderte una copa, no apostar a algo. Por algo. Sí, por algo. Eso es mi sentimiento. Puedo jugar a ajedrez por algo, puedo jugar a... No sé. Para eso no se pierde. Yo soy un gimnasio para adelgazar. Es la única realidad que le encuentro. A mí no me gusta la competencia. Pero yo no entiendo cómo no se pone nervioso. Porque ese pone otro desafío más que... Y querer ganar, pero a todos. A la calidad. Cuando va... Tienen sus genes, imagino. Sí, yo creo que son genes. Claro. Cuando va el debate va igual. Va como... O sea, un partido de ping pong. Y el debate contra Macri, el tipo va a ganarlo, ¿no? Es así. Voy a ganar y planifico las cosas. Si hay algo que me dio el deporte, porque el Tano que corría conmigo, me decía, Gaucho me llamaba a mí, me decía, proyectar el pervinche. Decía, planificar para ganar. Una carrera se gana 50% antes y 50% después. Entonces era estudiar los recorridos, los circuitos, las características de los otros rivales. Y en un debate fue un poco eso. Decir, bueno, a ver con qué idea central uno va. Después en el medio hay distintas alternativas. Y Daniel, decime, nosotros de afuera claramente podemos opinar y si nos parece que ganó tal o cual el debate. ¿Vos qué fuiste a ganar en el debate? ¿Fuiste a buscar algo en particular? Te digo sinceramente. Seguramente. Quise que le quede claro a la gente de qué se trata. Que gane la señora que nos está mirando en su casa, la trabajadora doméstica que realmente le hemos reconocido finalmente sus derechos, la RT, una jubilación, sus merecidas vacaciones. Y creo que en ese sentido de lo que se trata es eso. ¿Quién tiene una concepción de que el Estado te tiene que acompañar y el otro que piensa que hay que dejar librado todo al mercado, que devaluando y recortando salarios los números se van a ordenar? Al menos esa sensación. Que vos fuiste a dejar marcada la devaluación. Sí, la devaluación. ¿Te preguntaban, Che, mañana? La devaluación. El ajuste, la quita los subsidios. Reconoceme que era un poco así. Te decía, Che, para vos, Daniel, mañana. ¿Sueve? Bueno. Él va a devaluar y para mí suve. Era como que fuiste a eso, ¿no? Gerardo, había tan poco tiempo que había que aprovecharlo y dejar una idea muy clara. Entonces, para mí ganó la gente. ¿Vos decís quién ganó? Ganó la gente. ¿Ganó la gente por qué? Porque le quedó una idea con respecto a lo que representa uno y el otro. Y yo lo sentí esta semana en forma muy intensa en toda la Argentina. Yo en Santiago del Estero, en Salta, en Rosario, me mando un saludo a la juventud rosariana. Te subiste un bondi ayer, me dijeron. Sí, porque en un momento quedé atrapado en la calle, el bondi no podía avanzar y si se querían sacar una foto de los pasajeros, me subía que el tío fue un momento muy especial. Y después lo mismo en Entre Ríos, es decir, hay una conciencia colectiva en salir a defender su propio futuro, en salir a defender una estabilidad que yo le garantizo y también un reconocimiento a una coherencia. Porque yo no es que ayer dice una cosa, ahora digo otra, pues estoy en campaña. Y el otro candidato no puede decir lo mismo. Todo lo que estaba en contra de repente dice que alguna cosa está a favor. Entonces si vamos a votar eso, votemos a lo original, a lo genuino, que soy yo, para defender empresas que hemos recuperado para el Estado, para defender las paritarias libres sin techo salarial, para defender a la mujer, a la familia argentina, su trabajo y su salario. Y yo puse todo el esfuerzo ahí. Entonces el debate a mí me dejó esa conclusión. En el medio quisieron distorsionarlo porque el resultado fue una cosa muy... Y la gente sabe lo que hizo, reaccionó de una manera increíble. Y yo veo una ola celeste y blanco que va creciendo y creciendo y decir, no, acá no se trata de debatir sobre un gobierno que termina el 10 de diciembre. Si te viene ahora, igual te quiero hacer una pregunta sobre lo que dijiste sobre el Macri porque anoche los vi a los dos y quiero hacer otra pregunta puntual. Pero, si tuvieras acá la lámpara de la avena y frotas un poquitito y pedís, ¿pedís directamente ganar o pedís una semana más? Porque yo lo que te escucho es, che loco, esto está enganchando, así como en el otro sector también siento que enganaron el debate. Yo que te vengo viendo, pues sabía que te iba a entrevistar, viste, cuando te das cuenta que un tipo tiene una idea en la cabeza, a él, a mí, corregíme. Me conocés hace muchos años. Hace muchos años. La sensación que yo tengo es que el tipo dice, ay, dame una semana más, viene, 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 voy a la casa. Vos estás como parado ahí. Ellos también están convencidos, ¿no? Y las encuestas lo favorecen, pero vos te veo en todos los reportajes como diciendo, viene la ola, viene la ola, viene la ola. Te veo comiendo en la camiseta y en el fondo, que se termine la elección, definir con su voto, pensar en un fin de sus vacaciones, pensar en pasar una fiesta feliz que yo le garantizo con estabilidad, sacándole ganancias al Aguinaldo, a los trabajadores hasta 30.000 pesos, implementando el 82% móvil, no devaluando, no eliminando los fines de semana largo y no ajustando. Mañana llueve, Daniel, bueno. No sé si llueve, pero mañana que es Macri. Pero devaluar, ¿qué significa? Espera, espera. Y que aumente los precios de mediamente. Yo le voy a cuidar siempre preciso a la gente. Pero dicho, a ver, los tiempos son los que son y yo creo que hubo tiempo suficiente para que haya espacio político y una gran cantidad de elecciones y es bueno para el país que vayamos a votar. Y también la gente vota por los 12 años también, ¿te gusta o no? No solo por lo que pasa en la campaña. Eso es lo que algunos quieren... No, ¿cómo confundir? Es lógico. Pero no se previsita un gobierno si te gusta o no. Lo que estamos en discusión, ¿quién gobierna a partir del día de diciembre? Dos boletas. Una que dice Macri, que representa sus ideas y otra que dice Scioli, que te va a cuidar tu trabajo, que te va a poner todo el esfuerzo en producir cada vez más, que va a acompañarte del rol del Estado y el que tiene otra visión de la organización de la economía. Y eso es lo que tengo. Por eso yo insistí también en el debate y le dije, no insistas en discutir o debatir con un gobierno que termine el día de diciembre. Yo soy candidato que las pido y estoy seguro porque la gente no va a votar para atrás, va a votar para adelante. Nadie se tropieza con la misma piedra dos veces. Volver a repetir los errores del pasado que nos costaron muchos años de esfuerzo remontar a una situación. Yo no quiero más que el FMI no venga así, que hay que quitarle los subsidios. A la gente que significa aumentarle la luz, el transporte, el gas. Y esto no es generar miedo, es generar esperanza y darle tranquilidad a la gente que yo la voy a defender. Por eso, el domingo, que sea una gran jornada democrática, en paz, en libertad, es una demostración ejemplar al mundo y a mí siempre me van a ver de ese lado, transmitiendo eso como buen deportista que soy. Te lo puedo traducir en dos palabras. A ver. Es más simple. Señores, yo lo entiendo. Esa lo va a traducir a Scioli y yo me voy a tomar un atreviento peor. Yo voy a traducir a esa. Hace 15 días que lo único que hace es escucharlo repetir a su marido. Esto mismo acabamos de escuchar. Comé tranquilo, porque parece que te toca. Comé tranquilo, pensé por cobrar, me parece. No, no. Hace 15 días que lo tiene al lado y dice, al último día, hoy termina la campaña, o sea que él se echó la guía. Se lo puedo traducir, dijo ella. Sí, por supuesto. Es que yo lo que veo, yo no soy economista política, ni economista, ni sé demasiado nada. Lo único que te puedo traducir es, Macri sería el presidente de los ricos y Daniel sería el presidente de todos los argentinos que necesita que en un estado esté ayudándolos a conseguir las cosas que le falten. Es muy simple. Y así empezás a ver por todas las decisiones que se vienen tomando. Te lo pongo en otras palabras. Yo tengo la sensación, perdóname, que el indeciso, que digamos, es a quienes apuntaron en la búsqueda de la definición de los votantes en estas últimas semanas, yendo de cara ya a la definición. Ese indeciso tal vez en su pensamiento, buscando cierta coherencia, dice, bueno, pero Daniel representa un modelo que viene construyéndose hace 12 años, que dice que tiene una continuidad con algunos cambios, con correcciones, con mejoras y demás, pero representa un modelo. Entonces, tal vez la pregunta es, ¿por qué algunas cosas este modelo no las hizo o no las está haciendo antes del 10? Tal vez que está bueno aclararlo para... Está muy bien tu pregunta, pero yo escuché a los argentinos que fueron a votar a otros candidatos también, y les digo, bueno, seguramente no tienen candidatos ahora en la final que ustedes querían, pero tienen alguien que supo escuchar, interpretar y adaptarse, por eso el 82% móvil, por eso exigir impuestos a la ganancia, mi compromiso en redoblar los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico, y cuando uno gobierna fue fijando prioridad, acá la prioridad fue poner en marcha el país, desde lo productivo, desendeudarlo, que tengamos por dentro un futuro y nos hemos sacado encima la deuda. Por eso, yo no quiero que nos vuelvan a la gente, porque eso le termina impactando al ama de casa, al trabajador, cuando devaluar significa ajustar los salarios, y esas son las condiciones de las cuales nos costó mucho salir, y ahora tenemos otras perspectivas futuras. Y yo garantizo que cuidar lo que hayas que cuidar, cambiar lo que hayas que cambiar, corregir lo que hayas que corregir, porque si hay algo que en mi vida es testimonio, de adaptación, cómo lo voy a adaptar y entender que la gente me está exigiendo más, cómo lo voy a hacer autocrítica y hacerme... O sea, no solo agregaste dos consignas, revisaste todo nuevo... Sí, pero si hay algo que la gente tiene muy claro también a lo largo de estos días, bueno, algunos los quieren marear y confundir. Ahora, hay dos opciones, y qué casualidad, una tiene los colores celeste y blanco, y otra tiene otros colores. Y sabés lo que hice en la calle también ayer, muy gracioso en Rosario, me hice un piloto... Hablé anoche por teléfono con uno que estuvo ahí, porque yo tengo amigo del otro, tengo un compañero de la secundaria que no voy a nombrar ahora para no dejar el charlo. ¿Qué es lo que te vota? Vos tenés que saber que hay gente que te vota contenta y hay gente que te vota porque te vota. Este es lo que te vota porque te vota. Tome posición, no vote en blanco. Este te vota porque te vota, pero te vota. Oye, estuvimos charlando mucho tiempo, y me contaba, de verdad, que en una ciudad que tiene una posición muy crítica, si pertenezco a esa ciudad, sobre el kirchnerismo, hay como una movidita esta semana que no la había en la elección anterior. Ojo, es un compañero, es un tipo de licencia en ciencia política, no es un salame, digo. Y acá hay otro rosarino que me... Hay una cosa que... Hacer paso algo raro en Rosario para un candidato que viene del lado del gobierno nacional, porque, honestamente, allá nosotros, rosarino duro con el gobierno a la hora de votar. Pero la gente entendió que yo soy Daniel Scioli, que conocen hace 30 años, y a partir de diciembre, si usted lo decide, mando yo, y formo mi equipo yo, voy a llevar adelante mis ideas, y llego con total libertad, independencia de hacer lo que tenga que hacer. Y lo que se ha querido hacer después del debate generó una reacción contraria a lo que buscaban de querer instalar un ganador. Y así es como que le tocaron amor propio. ¿Sabes lo que me decían los pibes? Yo entré un cheto de Barrio Parque y un tipo del pueblo como vos, te votamos a vos, Daniel, porque vos sos un sentimiento popular, conocemos tu historia, te hiciste de abajo, luchaste por la tuya, un esfuerzo tremendo, nadie te regaló nada, y sé que me interpretás a mí. ¿Lo de cheto de Barrio Parque por quién fue...? No. No, me agarró, yo estaba comiendo justo. No, igual ayer te dijeron cara dura, se puso picante, entre ayer y hoy, ayer le batieron cara dura, el tiracheto de Barrio Parque, se va poniendo picante, y yo tiro una más para comer. Pero yo digo lo que dice la calle. No, bueno, algo más, algunos también dicen otra cosa, vos decís. Bueno, yo digo lo que dicen. A ver, hay los dos en la calle, hay de los dos. Sintetizándose. Yo sé lo que le conviene. Está bien, bueno. Pero nadie puede negar su origen, yo no niego de mi origen, que nací en Villa Crespo, que vivo en Villa Lañata, que viví 15 años en el barrio de Labasto, no lo niego, es mi historia de vida. Y que me levanté, me levanté, que me caí, que la madre de Karina es docente, que ella nació en el campo, que nada fue fácil, y que fundamentalmente, te podrá gustar o no, mi candidatura. Pero nadie sabe la gente con qué se va a encontrar. Lo demás, es una caja de sorpresa, donde hoy te dicen una cosa, mañana te dicen otra, forman unas alianzas en contra de, y lo único que dicen, la revolución de la alegría. Y yo no quiero la revolución, yo quiero la felicidad del pueblo argentino, la revolución de la alegría, de los mismos, de siempre concentrado, en perjuicio del conjunto del pueblo, la revolución de la alegría de los fondos buitres, del Fondo Monetario Internacional, yo esa alegría, no la quiero. Entonces, ojo con las consignas. ¿Cuál es el cambio? Te vamos a tirar dos de vida real, una de los feriados, una de cosas, pero dejame que te tire una yo primero. La vida real es la vida real, y nosotros vamos a agarrar un pollo. Acá. Un pollo. Un pollo. Un pollo cogemos todos. Por eso cambiaste por el desayuno. Agregaste Mar del Plata por la duda, que fallara hoy, yo sé. Hoy con un pollo, hacemos tres recetas. Y la pregunta que yo quiero hacerte, que allá se le halla masa también, es la siguiente. Este mismo pollo, si todo sale bien, nosotros en marzo, vamos a seguir en Telefe, haciendo morf, y la cosa, por suerte, parece que pinta bien, de modo tal que nosotros se va a los tallos, medio hasta marzo lo tenemos. Vamos a venir un día, y vamos a agarrar, porque no tenemos tantas ideas, otra vez un pollo, y otra vez vamos a hacer tres recetas con un pollo, que es la vida nuestra. Ese mismo pollito, compró en el mismo lugar, en marzo, si vos ganás, va a costar igual. Va a costar menos, o va a costar un poco más, por lo que sea, porque hoy están imprimiendo, o por la inercia inflacionaria, o por lo que vos me digas, el mismo pollito, en marzo, ¿cuánto me cuesta? Es muy buen ejemplo. La gente se va a poder comprar, porque le voy a aumentar el salario por arriba, de lo que puedan ir aumentando los precios, se va a poder comprar el pollo, y la ensalada que lo acompañe, y si le gustan las papas, la diferencia con Macri, te vas a poder comer una pechuga, porque eso es lo que significa la evaluación. Igual por honestidad intelectual, yo tengo que decir algo por honestidad intelectual, y si ya le paso a mi compañera, cuando decís, ellos dicen, ellos dicen, yo hablé con ellos, ellos no dicen exactamente lo que vos decís, que dicen. No sabía que era el abogado defensor. No, no, no. Estuvo acá, pero estuvo acá, te lo tengo que contar. Buenas ondas, claro, lo que te respeto. No dicen eso, pero hacen eso. Ah, eso, déjame que te diga. Yo le pregunté por YPF, déjame que te diga, ¿qué pasó? ¿Cambiaste? Yo tengo mi propia idea sobre el asunto, y yo creo que, cuando ningún candidato, cuando ningún candidato en Argentina, dice de frente a Manteca, hay que ajustar para algo, cuando ningún candidato en Argentina dice, hay que vender YPF, cuando ningún candidato en Argentina habla, en contra de educación pública, ganaron lo bueno. Después vemos qué hace cada uno. A mí me parece bien que esté instalado, que esas cosas, los argentinos ya no las queremos. Entonces, sobre esa base, yo le pregunté a Mauricio, che, cambiaste de idea, cambiaste de idea, no te gusta la forma, querés hacerlo y no lo decís, no te... Le pregunté todo. Me dijo el tipo, no, no, en aquel momento, por ejemplo, en el caso de YPF, nosotros estuvimos en contra de la forma, no de la idea. Y yo quería preguntarte, porque también es un poco de destino intelectual, porque la gente lo ve todos los días del programa. ¿Qué pensás sobre este asunto? También estuvo en contra de la forma de recuperar aerolíneas, estuvo en contra de la creación de una empresa que dio agua potable y cloaca, que vamos a estar en la matanza en la tarde, en Mila y Familia. También no le gustó la forma de que implementé la ley de fertilización gratuita asistida. Tampoco le gusta la forma de los estudiantes, que votó en contra de la gratuidad de los universitarios. Tampoco le gusta la forma cuando 18 universidades nuevas salió a cuestionar. Hay un denominador común. Él piensa que el mercado por sí solo o un ajuste va a resolver los problemas de la economía. Él ve que los números cierren. Yo quiero que le cierre el presupuesto a la señora que nos está mirando, en cada familia que rinda el presupuesto familiar. Entonces, no es un tema aislado YPF. Ha sido una constante permanente. Y si vos ves, los vetos en la Ciudad de Buenos Aires siempre fueron en el mismo sentido. A no ampliar derechos, a cuestionar políticas de derechos humanos, a todo lo que pueda interpretarse como un gasto o parte del Estado y no una inversión. Y yo creo que es muy importante que el Estado tenga un rol, obviamente también en lo privado, pero que no te dejes abandonar a tu suerte. Y esa es la gran diferencia, el contraste entre uno y otro. Seguramente tienen que ver también con nuestras historias personales. ¿Cómo no? Yo nací en un hogar pyme. Mi viejo la pasó muy mal cuando se aplicaron estas políticas que quieren que vuelva. Le costó su propia vida. Fueron 50 años de forma. Me explica bien por qué es tan fuerte la frase que cada vez que la escucho por tele porque lo has repetido estos días. Siempre pienso, ¿cómo dejar pasar una frase así? ¿Por qué decís que a tu papá un esquema económico, un plan de gobierno...? Toma muchísima gente. Sí. Bueno, contame tu caso. ¿Por qué vos creés que uno tiene la propia mirada sobre los seres que ha perdido y hasta cuando se muere por cosas completamente personales? Se enfermó por esto. Todos tenemos nuestra propia explicación. Me gustaría saber cuál es tu explicación íntima de la muerte de tu padre que aparece todo el tiempo en campaña. Te lo explico porque... No, no, en campaña es una cosa que yo la he citado de distintas veces. No, no, estoy seguro, pero la vengo escuchando... Pero no es mi vida. Yo conozco muchísimas familias destruidas y personas que han sufrido esa humillación que significa bajar un cartel que lleva posiblemente el nombre de la empresa familiar, ya sea el electrodoméstico o cualquier otro sector. Explícame bien en qué momento de la Argentina quiere pasar a él. Cuando se abre la economía, cuando el Estado se retira, cuando los supermercados avanzan en forma desmedida sobre las pequeñas y medianas empresas, cuando los créditos cada vez son más caros, son prácticamente usuarios, tasa de interés imposible de pagar, cuando se hacían recortes y se reducía la capacidad de compra. Entonces el disgusto fue para mí, me dijo, pelear, 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 y lo paga con su propia salud. Vos lo viste así. Pero ninguna duda, fue así. Fue así. Yo estaba al lado de él, no se pudo recuperar. Y lamentablemente conozco muchas personas que han sufrido distintos tipos de consecuencias, porque tiene mucho que ver lo económico con la estabilidad de las personas en su seno familiar. La vida de la clase media argentina, o no, de las familias de la clase media argentina, está asignada por la cosa económica. Sí, digo, está asignada por un montón de cosas. Yo lo escucho también, hay familias que no se recuperan nunca después de haber perdido a sus hijos por la inseguridad que hay. Digamos, la gente no se recupera de muchísimas cosas, no solamente de la presión económica, de la fiscalía económica. Pero en el caso de él, el papá de él es el papá de él. No, por supuesto, pero digo que... Mi papá venía del secuestro de mi hermano también, que lo sufrió muchísimo toda mi familia. Del accidente mío también, le costó mucho laborarlo, ver a su hijo, que yo era para él de sus ojos, y de repente, un día sin un brazo, y sufrió el secuestro de mi hermano. Y encima de eso, ocurre luego el problema ese. Pues mi viejo era el padre, el padre, era el jefe de la familia, una persona absolutamente integrador, familiero. Y yo trato de bajar esto, Gerardo, por esta oportunidad linda que ustedes me dan, a la vida cotidiana de la gente, que es lo que ellos defienden. Y yo creo que el Estado tiene que estar ahí para que no te dejes abandonar a tu suerte. El Estado no hubiese puesto en marcha el mercado política de microcreditos. Hace una señora hoy, era aniversario de la Ciudad de la Plata, Marta, se me acercó y me dijo, Daniel, te quiero agradecer con mi microcredito, compré un hornito, ahora tengo una mini panadería, y si fuera por el mercado, ese capitalismo salvaje, de la cual habla el Papa Francisco, no te lo da, tiene que estar en el Estado. No te quise, digamos, cambiar el eje de la mitad, pero el aporte para mí de Karina también es importante, porque ella está tirando otro tema, que es, y a cuánta gente también, hoy, por otros motivos también, le atraviesa la trama familiar a la realidad. Sí, sobre todo, porque digo, yo hablo obviamente desde mí, y no es objetivo, pero yo elegiría, yo personalmente, yo soy en Provincia de Buenos Aires, tengo un hijo de 17 años, que tiene una edad en donde claramente anda solo por la calle, tiene que entrar, abrir la puerta, entrar a casa. Estamos todo el tiempo conectados porque uno tiene miedo de que cuando vaya a entrar se le meta a alguien, de si llegan con el colectivo y demás. Así, así vivo yo. Entonces yo digo, la verdad es que yo, si tengo, en Provincia de Buenos Aires, en Aedo, Partido de Morón. Este, y la verdad es que si yo tuviese que elegir, elegiría comer fideos todos los días y salir tranquila a la calle y saber que a mi hijo no me lo van a matar por un celular. Digo, estamos poniendo una atención en la economía, que me parece obviamente necesaria, y es un punto fundamental. Pero digo, con una economía resuelta y sin chicos porque están asesinados o perdidos por la droga o por el narcotráfico, tampoco haríamos nada. No sé, a mi me preocupa eso. Y a mi me preocupa tanto y me hago cargo que, vos sabés que pusimos en marcha las policías locales, enfrentamos el narcotráfico, buscamos sacarle las armas a los delincuentes, fortalecer la prevención. Las desigualdades sociales también generan violencia, por eso el trabajo, salarios dignos, jubilaciones, forma parte que en ingresos familiares estén dadas las condiciones para que no haya esa exclusión social y desempleo. Eso es una parte abordarlo, con la educación, con la cultura, con el deporte, para tener una sociedad con más valores y en paz. Y luego, en el combate a la lucha contra la inseguridad, pensar a la dimensión de la provincia de Buenos Aires, bueno, yo, ha sido una prioridad cuando declaré emergencia de seguridad, cuando generamos una capacitación de policías inédita que se forman las nuevas universidades. y hoy vamos a terminar la gestión con 95.000 policías, renovados patrulleros y así cada uno de las maneras de abordar para que la gente sea más tranquila en paz. Comparto esta preocupación, de hecho... La provincia, porque yo, es el lugar en donde vivo, la inseguridad abarca, me parece que de punta a punta del país, en algunos lugares menos que en otros, claramente tiene que ver con la cantidad de habitantes y demás, pero es el lugar en donde vivo, no fue en alusión a tu gobernación ni nada... No, pero aparte, recontravales, si es un tema que está y aparte, es un tema de la campaña, es un tema de la campaña. La prioridad de la gente es eso, mi agencia, yo jamás voy a decir, no, no, la gente no, cómo puede ser que no, tiene razón, le preocupan, tiene razón, y yo me hago cargo y voy a seguir luchando. Ahora, no hay soluciones mágicas un día, pero es un trabajo intenso, ardo, que hay que invertir, que hay que llevar adelante acciones, también en la justicia, que no liberen a estos delincuentes peligrosos, no entran por una puerta y salgan por la otra, es decir, mayor rigor al combate contra la droga y así cada uno de los tipos de delitos. Esto es un tema que está en un lugar, como está también el tema social, como está el tema laboral, la educación. Gente, tus asesores dicen que tienen un avión esperando para irse a Mar del Plata y yo estoy charlando, tranquilo, yo todavía, yo todavía, yo no probé todavía, mirá, el de tomatito ni lo probé, lo que quiera, se lo ponemos en un café y se lo llevan. Yo sé que estás desesperado. Encantada. Tenemos dos maneras de arreglar esto, o voy y te convido y te quedás comiendo un ratito, no, pero son cinco minutos, dejáme hacer una cada uno y nos vamos, una cada uno y nos vamos. Hoy lo escuchaba en la entrevista que le hizo Longobardi, que fue una entrevista interesante, verdaderamente, porque, bueno, se permiten siempre cambiar ideas y porque, bueno, por ahí Longobardi le decía, bueno, yo vi un video. Entonces, él decía, sí, bueno, hace 20 años vengo cambiando, no hace 10 minutos, y pensaba en esto, en la capacidad de cambio. Lo hablé también con Macri el otro día, en qué han cambiado en este tiempo, en qué son distintos, estos pueden llegar a ser presidentes hoy, de los que alguna vez conocimos. Y me gustaría preguntarte a vos, que esta campaña pobre te la has cargado entera. No, y seguiría haciendo todos los esfuerzos que sean necesarios, pero va más allá de que Daniel sea mi marido. Yo también trabajo en la Argentina, también, como decía Daniel, yo también vi a mis padres muy mal, cuando yo trabajaba con ellos y empezaban a abrir las importaciones y todo lo que teníamos, que fabricábamos, tuvimos que cerrar la fábrica, hacer lo que es conocerle la vida a cada una de la gente que trabaja con vos y decirle, tenemos que cerrar. No, no, es una experiencia por la cual yo no quiero volver a vivir. Y fue esto una de las pocas que lo contó en su momento. Y por eso digo, Pocas empresarias salieron y se sentaron con un destituto una vez ponen el tiempo nuevo a contarlo. Y ahora estamos defendiendo a la gente que no vuelva a pasar eso. ¿Cómo no voy a defender a Daniel a hacer lo posible para que, porque sé cómo va a defender la industria nacional y sé lo que, y que como te decía antes, te lo resumí muy, muy cortamente. No, no, estuvo bien. Si vos tenés, a ver, dos ideas realmente muy distintas. Un Macri que va a ganar para los ricos, yo quiero un Scioli que gobierne para todos los argentinos y sobre todo para que, hay mucha gente que necesita que el Estado esté acompañándolos. Ahora, volviendo al tema. No, yo te voy a hacer una pregunta. ¿En qué cambio? Mirá, todavía me sigues tirando las toallas, al piso. ¿En qué cambio de la campaña? Porque estoy esperando la pregunta. Pero quería decir, yo era la seguridad para decirlo. A ver. Hagamos una cosa. ¿En qué no cambió? Así puedes liberar la queja que viene antes. Sí, sí. Hacemos catarsis. Vos contestáme la mía y hacés toda la catarsis del mundo en el medio. A ver. ¿En qué cambió desde que decidió ser candidato a presidente hasta hoy? Porque, gente como Daniel, todo el tiempo, aprende de la experiencia, va, viene. ¿En qué lo ves hoy distinto cuando empezó esta corrida? Es que no sé. Mejor o peor, digo, ¿no? Es que... Vos tenés las toallas ahí, ¿no? Yo te... ¿Puedo empezar por las toallas? Empezamos por las toallas. ¿En qué empeoró? Sácalo, sácalo. ¿En qué empeoró, Daniel, con excusa de despegue campaña no me jodan? Porque hay una cosa. Pueden cambiar los problemas en el tema o... Pero es como que tiene una misma forma siempre de encarar las cosas. Es una persona que... Viste que yo siempre contaba. Bajo a desayunar y le pregunto alguna novedad y te dice siempre todo bien, todo bien. Y los besos. Y yo mío, en los diarios así, digo, ¿pero qué? Ahora pasame el diario que leíste, porque por ahí... Pero es como se siente tan confiado que va a solucionar que entonces tiene una visión muy particular, muy fuerte. Entonces, no... En eso no cambió. En la manera de encarar no encaró. No cambió. No cambia. Seguro que no cambia. Estoy esperando que me cambien algunas cosas. Alguna cosa, ¿no? El cambio, digo, si llega a ser presidente ¿en quién te gustaría que cambie? Digo, ya está, nos mudamos olivos, pasó por todos lados. No, no me gustaría que cambie. Me parece que quiero que sea la misma persona que yo conozco hace 30 años y que te transmite esa tranquilidad, eso que todo, esa protección, eso que todo lo puede deseminar para adelante, de estar con todos, de ser muy respetuoso, porque ya es la vez que yo le decía, lo llamaba y me decía, estoy comiendo con fulano y yo le decía, ¿cómo estás comiendo con fulano? Pero si fulano, te acabo de decir, pero no lo escuchaste hoy a la mañana y Daniel decía, no, pero vos tenés que entender que tal... Daniel es así. Si alguien tiene capacidad de unir, de integrar a los argentinos, te lo digo, porque ha demostrado siempre una capacidad de tolerancia, de paciencia, de descomprimir conflictos. Yo soy eso. La vida fue forjando esa personalidad. Por eso estoy seguro que el tiempo que se viene y lo que está pidiendo la gente, aparte de seguridad, aparte del tema que le cuidemos el trabajo, tiene que ver con ese perfil de presidente. Y yo humildemente lo digo, me preparé toda la vida. Daniel. Y el humildad es una condición también. Nunca hay que creérsela. Y otra de las comentarios, me preguntaba, ¿qué decía el agente Rosario? No me gusta la actitud canchera que está teniendo el otro candidato. No me gusta que se la crea. Y yo nunca me la creí, me la voy a creer. Por más que el lunes el pueblo argentino haya decidido que soy el próximo presidente, cosa que estoy convencido que me van a dar esta posibilidad en defensa propia y por lo que yo vengo planteando el sentido común desde la razón, desde el corazón. Así que eso, nada, por las personas que hemos vivido las cosas, las circunstancias nuestras. ¿Te estoy interrumpiendo? No te crees. No sé por qué amar de plantas. No, ya sé, hay que ir a amar de plantas. Es un sentimiento para toda la Argentina. Pero quiero hacerte una pregunta final. Contestame la breve para que no me reten ellos. Pero es la misma que le hice al otro candidato y me gusta hacerlo. Daniel, si todo sale bien, si todo sale bien de acuerdo a tus planes y en efecto sos elegido presidente. Vengo la semana que viene a comer acá, ¿no? Esperemos, sí. Dos pollos. Si es así, te tomo la palabra. No, no, no. Imaginate. Ensalada y papa. Porque nos iba a dar para comprar todo. Compremos. Si todo sale bien, Daniel. Y nosotros también andamos bien y en un año seguimos acá. Puede pasar. Y volvés como presidente y todo sale bien de acuerdo a tus planes. Dentro de un año, si te veo, y todo te salió como vos querías. Mirá, qué linda idea, ¿no? ¿Qué venís y qué me contás? Venís dentro de un año y me contás que en este año pasó esto. ¿Qué? Prometí cumplir. Viste, General, te dije que la Argentina iba a estar mejor, que la gente iba a vivir mejor y ahora vamos a andar todavía mucho mejor hacia el futuro. Porque yo sé dónde voy a poner esfuerzo. Yo conozco en profundidad nuestro país y ese espíritu de la gente emprendedora. Es lo que yo quiero movilizar. La materia gris y la materia prima de nuestra Argentina. y liberar toda esa energía, esa fuerza productiva y hacerla crecer y progresar. Y ponerle a Argentina el centro de la atención del mundo que vengan aquí de todas partes. Me facilita mucho que hablo cuatro idiomas, que conozco gente en todos lados. Así que voy a poner al país en un lugar muy alto. O sea, sabe decir, denme un dólar sin que usar en muchos idiomas. Al Olmedo, ¿viste? Uy, Messier. Uy, Messier. Daniel, gracias por venir. Gracias por hablar, Carina, tantas veces. No quiero dejar de agradecerte como lo hice también con Mauricio por haber sido parte del debate que es histórico para los argentinos. El comienzo, espero, de un largo camino de debates que vamos a tener acá en la Argentina. Así que muchas gracias por eso. Un saludo a todas las mujeres. Gracias, de verdad. En este programa lo ven mucho. Mi compromiso con ustedes. como siempre, 104 kilos, primer programa solo de la pregunta animal. ¿Quién estaba? Hubo cinco que me dijeron que sí para grabar antes de empezar. Papo, Gastón Pol, Jimena Cirulnik, otro amigo de la casa y la señora. Así que acá. Carina Raoni. Muy bien. Gracias de nuevo. Tenemos que revisar lo de las ollas tiradas, pero es poco. Eso es chiquito. No, eso no sabe la más. Eso. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Buen viaje. Buen viaje para Argentina, que sea lo mejor para el país. Muy bien. ¿Qué comemos? Muy bien. Buena pregunta. ¿Qué me vas a dar de comer con un pollo? Hoy tenemos un pollo y vamos a hacer de todo. Yo tengo una sola pregunta para ver. Sí. Respecto de este pollo que tenemos acá. Decime. Que se presenta por segunda vez en nuestra cocina. Correcto. ¿Lo va a trozar Ariel Rodríguez? ¿Dónde hay un pollo? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Lo pregunto porque él dijo yo aprendí a trozar. Vino a la semana y dijo ¿Dónde hay un pollo que ya se trozó? Todo estudiado. Todo eso. Calleré un poco. Si tenemos el teléfono de un delivery de pizza a mano, capaz que lo dejamos. Capaz que lo dejamos. ¿Hoy alguien usa el pollo entero o no? No. No, por eso. No sé que lo puede trozar Ariel Rodríguez. Bueno, a ver. Quiero que me anticipen un poquito con qué parte se quedan cada uno y qué tienen pensado hacer. Bien, perfecto. A ver. A mí, si los caballeros del equipo me dejan me permiten me gustaría usar las dos patitas muslo. Ah, perfecto. Dos patitas muslo. Las dos patitas muslo. No, no. Las pechugas. ¿Vos necesitabas la patita muslo? No, no. Con las patitas muslo. Perfecto. Basta, chicos. Voy a usar las patas muslo. Patas muslo para el chantal, señores. Muy bien. Rodrigo. Rodrigo, ¿qué haces vos? Bueno, yo si querés hacemos mita y mita con lo que queda. Una pechuga y una lita para cada uno. Sí, perfecto. ¿Está bien listo? Una pechuga y una lita para cada uno. ¿Qué vas a hacer vos con eso? Y yo te voy a hacer unos paquetitos. Te voy a solucionar la vida, en realidad. Y siempre hago comida express. Hoy te voy a enseñar cómo hacer no express, hiper express. Te voy a solucionar la vida. Qué bueno. Unos paquetitos sorpresa que van a ser espectaculares. Qué grande, Rodrigo. Muy bien. Perfecto. Nos queda Santi. Vamos a ver qué hace Santi con eso que le dejaron porque Yantal eligió, Rodrigo eligió. Y vamos a ver con qué se queda Santiago. Muy bien. Ahora sí, Santi. ¿Qué vas a hacer vos? Tarta casera con... Una tarta de pollo. Me encantan las tartas. Tarta de pollo, champiñones. Sí, qué bien. Muy bien. Qué rico. Muy bien. Le dieron algo, chicos. Es que si algo tienen... ¿Por qué entras reboreando los bracitos así? Se parecen, se parecen en muchas cosas. En muchas cosas se diferencian, por supuesto. Pero si algo tuvieron en común acá, es que los dos me miraron en los ojos y me dijeron, tenés que empezar la mañana haciendo ejercicio, te cambia el humor, te mejora la vida. Es lo único en lo que me dijeron a los ojos. Los Macri. Sí. Poca gente tiene la suerte, te puede gustar más uno, el otro, ninguno. Pero ¿cuánta gente vos conocés que en una semana Charles Condotivo puede ser presidente? Claro. Yo opino en serio eso, que uno le puede gustar más ideológicamente uno o el otro. Cada uno vota lo que vota. Pero que es muy interesante pensar qué historias de vida tienen los dos. Qué tipo, qué trayectoria rara han hecho. No son, o sea, en el mejor sentido, no son normales. No, porque definitivamente es lo que hace que sean diferentes para llegar a esos lugares, para ocupar esta posibilidad de ser presidente, de ser candidato. Pensé la historia de Macri un minuto. Hijo de Macri, ¿cómo es Macri? El tipo dice, bueno, ¿sabes qué? Yo, Barrio Parque, yo agarro Boca y voy a ser presidente de Boca. Y lo miraba al tipo y dice, Boca. Señor, ¿sabes qué? Yo voy a ser campeón de motonauta, voy a ser campeón. Y el tipo se va a la lancha y sale a donde se va, al agua se va. O sea, y tiene el accidente que tiene y la novia es una chica más linda de la argentina y esos dos tipos ya son diferentes. Sí. Ya son diferentes antes de encarar la política. Sí, total. Con dos padres fuertes, digo, con cosas de común, pero son tipos especiales, Sí, lo que hacen un poco como de hincapié de barrio parque o no, o de provincia o laburante o con una vida económica resuelta, no es determinante, digo, no se puede generalizar, hay mucha gente de barrio parque que tiene los valores altísimos y hay mucha gente que no ha tenido nada y que por no haber tenido nada se convirtió en resentida también, digo, no, pero como, viste que utilizan, como estandarizan eslogan y los ponen en dólares. No, no, yo lo decía puntualmente, pensando en la biografía, en la biografía de los dos, como un dato, sin carga valorativa. No, pero sí, seguro. Sin carga valorativa. Ellos lo usan, ellos lo usan con carga valorativa. No, yo lo decía, yo te estaba contando, digo, pensaba anoche, no en estas dos historias y cómo termina esto en los bracitos. Y estas dos personas tan especiales me miraban a los ojos y me dijeron, a la mañana, tenés, aunque estés, por ser presidente, aunque estés en campaña, tenés que correr. Y yo que ahora... Sí, una rutina, claro. Qué bien. No me imagino... ¡Vamos! 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 ¡Lagartijas! ¡Lagartijas! ¡Abdominales! ¡Cien! ¡Cien de esos! ¡Cien de esos! ¡Vamos! ¡Vamos Gerardo! ¡Abdominales! ¡Vamos! 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 ¡Ojo de tigre! ¡Ya está! ¡No, va! ¡No quiero que te falte el aire, Gerardo! ¡Dentro de cuatro años! ¡Que siga! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Eso no es tuyo! ¡No! ¿Qué haces? ¡Vení, vení, vení! ¡El demonio! ¡Qué poca fe que le tenés! ¿Vamos a hacer una cosa? ¿Vamos a hacer una cosa? Tenemos que mandar el corte, como todo el mundo sabe. Tenemos que ir al corte. ¿Con este pollo comemos todos? ¡Sí! ¡Exacto! ¡Santi ya te explicó! ¡Geral! ¡Tremenda! ¿Vos qué vas a hacer, Espress? Yo, Espress, vamos a hacer unos paquetitos, regalitos le pusimos el nombre. Paquetitos regalitos. Son Hiper Express, y vas a poder guardar, y vas a poder comer cuando vos lo quieras. Son un regalito. ¡Qué lindo! Es Hiper Express. Y muy fácil. Los invitados se fueron. Claro. ¿Y ahora qué hacemos? Momento. Después del corte. Sí. Se recompensa. Con un solo pollo, ¿por favor? No, porque como que vamos a poder comer más. Con un solo pollito, yo pensé que me iba a quedar sin comer. Bueno. Esto nos tiene que dar de comer. A todos nosotros y hoy, por primera vez en la mesa. Está claro que nosotros llegamos desde ayer, que está Black Tomar de Plata, como lo sabe cualquiera que mire en el FNoticias. Pero decidimos, en lugar de agregar invitados, vamos a hacer el juego de cocinar todo con un pollo. Y por primera vez, preguntas cruzadas entre todo el equipo. ¡Epa! Para comer hay que contar. Muy bien. Para comer hay que contar. Hoy se vuelve loco, Morfi. Y para empezar... ¿Qué hacía? Vamos. Aplausos. Esto se me va de la mano. Me han dicho que estábamos en el corte. Es el chiste para los muchachos. No se hace lo que hicieron, eh. Muy feo lo que hicieron. ¿No era el corte ahora? ¿Cuál era el ejercicio? ¡No, Gerardo! Tenemos que mandarlo nosotros el corte. ¡Ah! Y él habla de abdominales. ¡Ah! ¡Ah! Rodrigo los quiere mostrar. ¡Ah! ¿Cómo es? Después del corte. ¡Ah! Le mostramos los abdominales del corte. No, se muere. No aguanta. No aguanta. No aguanta. No aguanta un minuto. Lo digo antes de ponerte en bolas. No es tan difícil. ¡Eh! Tienes razón. Oiga. Oiga. ¡Qué cosa! Él dice, por ejemplo, vinieron los marcianos. Agarraron un campesino y cuando van a decirlo abdujero, le dicen... ¡Ah! ¿Abdujero? ¡Ah! ¡Bujero, dice él! Mirá qué fácil. ¿Quieres resolver el problema? ¿Quieres resolver el problema? ¿Tienes ganas? ¡Ya! Que muestre y vamos al corte. Dale el gusto, Gerardo. Y después dejalo al gordo hacer sus cosas. Era el ejercicio de combinar. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Esegámelo. ¿Tenés varios? ¿Lo haces conmigo? Sí. Primero... Primero pagale a la gente lo que debés. Un poquito ahí. ¡Eh! ¡Ay, ya! ¡A vos! ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¡Es una tabla de plancha! ¡Ay, Dios mío! ¡Alguno! ¡Para, para, 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 para! ¡Un poquito! ¡Para, para, para, para! ¿Se te fueron? ¡Tan, tan, tan, tan! ¿Cómo haces? Vos que sabés más. ¡Ah! ¡No, pues lo viste! ¡Los vamos a un corte! ¡Ya! ¡Enseguida volvemos! ¡Tenemos método! ¡Cocinamos con un pollo! ¡Uno, uno, dos! ¡Gerardo parece que va a ser abdominales! ¡A Rodrigo lo vamos a tapar! ¡Ay, ay, ay! ¡Porque si es pobre cocina en pelotas! ¡Enseguida volvemos! ¡No te muevas de ahí! ¡Pausa breve! ¡No te muevas! ¡Enseguida volvemos! ¡Cocinamos! ¡Muy bien! ¡209! ¡210! ¡Seguí con tanto, Ariel! ¡Sí, todo eso ahí! ¡Impresionante! ¡Miráme los labios! ¡Mirá lo que puedo hacer! Primero, recordamos que hacemos abdominales porque los dos candidatos a presidente miraron los ojos. ¡Sí, te lo recomendaron! Y me dijeron que la mañana me iba a cambiar la mañana. ¡Muy bien! La verdad es que en un momento lo empecé a disfrutar. Escuchame una cosa. ¿Quieren ver que puedo hacer algo más? Esto vos que se lo ponés para que estimularlo. Es el estímulo. Karina, fíjate cómo puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Hago la quinta serie que me estoy muriendo y puedo hablarles con los labios a Ariel que está comiendo delante mío. ¡No! ¡No, señor! ¡No! ¡No, señor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿200 puntos llegamos? La verdad, la verdad. Y como 225 habrán hecho. Yo dejé de contar en el 25. Enseguida. Con un pollo. Sí. Tres recetas. Muy bien. ¿Y abdominales cómo es? Mirá. Ponete. A ver. A ver. A ver. Superiores. No te va a pasar nada. Es la parte en la que respiro. Oblicuas. Ahí va. Boca arriba. Lo que voy a toser cuando termine esto. A ver cómo es. Gracias, tan hijo de tu madre. Te lo digo en serio. Boca arriba. Los superiores. No, no. Abdominales no me sale. No. No me salió nunca. No me salió nunca. ¿Querés probarse los inferiores, piernas? No, no. Voy a tratar. No, no. Superiores es fácil. Pero duele. Ahí está. Y después empiezan a doler. Levanta solamente el hombro. Vamos. Y la tenés que apuntar. Como si fueras diagonal hacia arriba. Ahí. Mirá qué personal tenés, eh, Gerardo. Tenés que sentir acá arriba. Ahí. Tenés que trabajar acá arriba. ¿Te puedo decir la verdad? No. ¿Te puedo decir la verdad? La verdad. No siento nada como si no tuviera esta parte, loco. Lo vas a empezar a sentir. Así es más de diez y lo empezás a sentir. Te falta un poco de pecho acá, acá. No. Sí, puede ser, ¿no? Que ayude. Miráme bien los labios. No, no, no. Va. Va. Ahí. 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 Y traba la parte de arriba, la parte superior. Un poco más, un poco más. Creo que la madera, ¿viste? Sí, un poco de aceite hay que poner. Ahí está. Y tenés que trabar, ¿no? Tenés que trabar. Hacé así. Ahora estoy trabando. La pregunta es la siguiente. ¿Termina cuando te morís o te despiertan antes? Ahí está. ¿Cortáis? Ahí está ahí. Tremido. Golpecito. Golpecito para relajar. ¿Te puedo contar una cosa? No. Ahora vos vas a cocinar a Reset Express. Ahora hacemos a Reset Express. Quiero ver cómo hacés para mentir un paso hoy con lo que te estoy odiando. Está todo bien. Es Reset Express. Es hiper express. Muy bien. ¿Qué vas a cocinar? Vamos a hacer unos paquetitos regalitos. Somos como dos viejas de la peluquería, ¿no? Estamos disfrutando mucho con Ariel. No estaríamos pudiendo creer esta situación. Mientras se secan el pelo... Y le hablamos a ellos allá. Sí. ¿Qué va? Vamos a hacer unos paquetitos regalitos. Ay, mirá qué bueno. Unos paquetitos de pollo regalitos. No, yo paquetitos con vos en esta situación. Prefiero no hablarlo por el momento. No te jodes. Perdió el micrófono. Decí que solo perdiste el micrófono y no los pulmones. No tengo micrófono en este momento, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí va. Ahí va la cuca, no pasa nada. Ahí va la cuca. Es que este micrófono que uso yo no hacía ejercicio desde que lo usó otro. Claro. Hace 100 programas que no vio a nadie moverse. Bueno, momento de cocinar. Vamos a cocinar. Soy otro. ¿Estás bien? Si no estás bien, llamamos a... No, estoy bárbaro. ¿No? Estoy bárbaro. Aparte tengo un desafío artístico más tarde. ¿Sabes qué está mejor? ¿Viste? Toma trabajo. No, porque yo no hice ejercicio. No sé qué tenés que constatar. Ah. No, para saber. ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Pcp? ¿Pcp? Por si pasa. Por si pasa. Ah, por si pasa. Sí, claro. Te digo, yo no me di cuenta que dije. Y ahí fue. Y tengo las manos de... Vamos a cocinar. Señores. En... Avenida.com. Vas a encontrar grandes descuentos. Ahora me voy a trabar ahora. En... En... Avenida.com. Perdóname, lo voy a mejorar. ¿Me enseñaste a poner cara al modelo? Ya sé que soy fulero. Pero debe haber un par de técnicas, ¿o no? No sé. Ariel debe saber. No. Para la mirada. Para ver que Ariel sabe. Vos tenés que mirar. Mirar a la cámara. Porque no tenés que... La mirada no tenés que... No tenés que mirar en el vidrio la cámara. Tenés que tratar de mirar más allá de la cámara. Entonces es una mirada más penetrada. Es una lente. Lo que pasa es que yo al señor no lo conozco hace muchos años y me un poquito... ¿No? ¿Te da cosa? Miremos esta entonces. Lo mismo. ¿También? Sí. En vez de mirar la lente... Sí. Mirá más allá de la lente. Y ponen así, cara serio. Siempre trabá mandíbula, mirá. Esto, sí. ¿Qué? No tengo mandíbula. No tengo mandíbula, hermano. ¿A dónde está abajo de la barba? Al trabar mandíbula se... Se marcan más las pasiones de la cara. ¿Dónde está la mandíbula? No sé, no entiendo. No sé. Te puedo decir cualquier cosa. No saques peras. Trabá mandíbula. Sin sacar peras, sí. Y mirá... Mirá más allá de la cámara. Más allá de la lente. Muy guay. Trabá mandíbula. No, pero así le deformás la cara, Rodrigo. Vente, corregímela, por favor. Arreglame un poco. No, yo no voy a trabar la mandíbula. No, acá, la mía. Si lo arreglala un poco, no sé. No, pero no me gusta. No, no, no. No, no, no. Chicos, a ver. Enseguida cocinamos, pero como vuelven los cachafocos, que es un dúo musical que vamos... Hoy mañana vamos a presentar. ¿En serio? Quiero aprender. Hoy vuelven los cachafocos. ¿Los vamos a tener acá? A lo mejor, a lo mejor. ¿Cómo lo de la cara? No, a ver, hace lo que estabas haciendo. Es normal, ahí. Que me sacás la pera, no. ¿Ve que se marca? No. ¡Ah, sí, sí! ¡Mirálo! ¡Ese le marca! ¡Tiene mandíbula! Falló. Pero parece que no tiene muchas partes de cuerpo que yo no tengo. A mí me maravilla cómo se concentra la rodilla. Tremendo. Claro. ¿Viste? Es increíble. Es increíble. Qué maravilla. Lo está haciendo en joda, de verdad. Lo está haciendo en serio. Yo no lo puedo creer. Eso es en serio. Él tiene más partes de cuerpo que yo. No, sí, digo. Para mí tiene más músculos. No nos fundicemos. ¿Alguna fiesta comprar juguetes para un nene? ¿Cómo se diferencian los precios? 8 chirimbolos, 12 chirimbolos, 16 chirimbolos. Sí, sí, trae 10 piezas, 20 piezas, 50 piezas. Este trae 24 chirimbolos. Y ahí me compraron el básico. ¿Vos tenés menos piezas? Ocho. Ocho. Chiquitito. Bien. Ojo, eh. Gauchito, rinde el juguetito. De verdad salía el juguetito y va, va, va. Pero 8. Es para la primera infancia, digamos. Al revés. Al revés. Tenés que saber divertirte. Porque son las condiciones que no se pierden. Claro. Para mí es al revés. Porque acá se divierte cualquiera. Menos pichas. Esto es para gente que sabe, porque si no, acá cualquiera se divierte. Bueno, señores. Gracias. La cara entonces... No, mientras que no me saques la pera, porque lo único que... Claro, no. Sin pera, no es pera. No, no, eso no es pera. No, no, eso no es pera. No, no, eso no es pera. No, no. No, no. Ah, no, porque encima, viste, tenemos que medirlo así en la barba. No, con barba es más difícil esa técnica, bueno. Con barba es difícil la técnica. ¿Por qué uso barba? Porque te afina. No, porque tengo una papada baja. Y bueno, ¿qué digo? Que te afina. Lo dije de una manera un poco más elegante. La gente que te dice que mal te queda la barba, no me viste empapada. ¿Sabes lo que soy empapada? Bueno. Vamos con mirada nomás entonces. Mirada. Vamos con mirada. Ya te dije. Serio. Cerrá pero como si estuvieras pensando. Así. Y mirá más allá del lente. Ahí. En serio, eh. En... Avenida.com Vas a encontrar grandes descuentos y la mejor financiación. En lo que estás... Buscando. Hacé la mirada de Zulander, dale. Para atrás y volvés, para atrás. Muy bien, acá estamos después de todo este episodio. Qué bárbaro. De modelaje dirigido por Rodrigo Cajón. Vamos a cocinar, que es lo que sabemos hacer. Por supuesto. Perfecto, bien. Para que Rodrigo pueda cocinar hay que trozar el pollo, hay que dividir las partes. Perfecto. Ariel, vení mi vida, vení. Vení, Ariel. Vení. Eh... Qué elegante estás con esa camisa hoy. Muchas gracias. Sí. Ariel dijo. Dijo. Yo no sé todavía, pero lo que sí... Aprendí a trozar un pollo. ¿Lo dijiste o no lo dijiste? Sí, claro. En realidad... Dijiste, aprendí a trozar un pollo. Dijiste. Estoy aprendiendo de poquito. Unas cosas salen otras, no. Ajá. ¿Estás en condiciones de hacerte cargo de trozar el pollo en el día de hoy? Eh... Puedo dar el paso inicial. ¿Qué sería? Y después sigue... ¿El paso inicial cuál es? ¿Cuál es el pollo? Estaría bueno para aprovechar, para explicarlo de nuevo. Claro. El paso inicial es... Sentar el pollo. Es fundamental. Sentar el pollo. Sentar el pollo. Sentar el pollo es fundamental. ¡Ah, mira! Santi dijo que sí. Sentar el pollo. Muy bien. Bravo, Ariel. Para trozarlo, para arrancar a trozarlo, hay que sentar el pollo. Fundamental. Sentar el pollo. Entonces, Ariel, hoy, ¿por qué el resto no lo vas a hacer? ¿Por qué? Porque es difícil. Entonces, otra posibilidad. Te falta práctica. Claro, otra posibilidad. ¿Estás practicando? Está muy bien. Un pollito por día, ¿estás trozando? Tengo todo anotadito. Trozarlo. Clavetea. ¿Clavetea? Muy bien. Muy bien, entonces. Se le confunde la receta. Después tengo que unir. Te la vamos a dejar pasar. Sentá el pollo que lo vamos a cortar. Lo vamos a reforzar un poco. A ver. No sé. No sabe cuál es el pollo. La fundamental es esta del pollo. Porque, claro, hay que buscar la clavícula, ¿no? ¡Bien! ¡Bien, Rodríguez! ¡Bien! Entonces, sentamos el pollo. ¿Ves? Ahí está. Mirá. Cati, ¿cómo es? ¿Trozamos el pollo primero o hacemos el express primero? Para saber cómo es, eh. No, tenemos que trozar el pollo para arrancar con la receta express. Claro. Ah, él usa un solo pollo sin barlar, un pollo para todo. ¡Todo! ¡Todo con un pollo! ¡Todo con un pollo! ¿Y depende de este muchacho? Él dijo que solo lo iba a sentar. Gerardo, no te preocupes. Yo doy el puntapié. Corta la cinta. Yo ayudo en la cocina. Nada más. Bien. Y para todos aquellos que por ahí no saben mucho cómo trozarlo, en este momento deben estar diciendo, qué bueno, Ariel empieza y nos puede servir, nos puede dar una mano. Sí, grande Ariel. Después sigue Santi. Gracias, Ariel. Fundamental cómo sentar al pollo. Mirá, sacarla con el aire. Mirá ahí. Perdón, la parte en la que vos te imaginás a la gente diciendo, qué bien, Ariel. Esa parte es medio pre-internar, pero todo lo demás está bien, eh. Está haciendo yoga. Mirá. No, es re importante lo que está haciendo. Es fundamental. Buscar la clavícula, Karina. Bueno, muy bien. Muy bien. Senta ahí el pollo, ahí. Sigue Santi. Surgió con lo que se comprometió que fue sentar al pollo. Gracias, Ariel. El resto no lo va a hacer porque le falta tráfico. ¡Qué esfuerzo! Arranquemos entonces, Santi, vamos a trozar este pollo para poder hacer nuestra primera receta express del día de hoy, que está a cargo del señor Rodrigo Cascón. Muy bien. Parece un chiste, pero lo que acaba de hacer Ariel Rodríguez está bien. Perfecto. ¿Por qué? Para trozarlo y no destrozarlo, le voy a sacar primero la clavícula, ¿sí? Este huesito que voy a tener acá. Y es por eso que es necesario sentar el pollo. Sentar el pollo. Sí. Entonces, voy a raspar con la parte que no tiene filo de cuchillo para descubrirla, para ver, para encontrar fácilmente esa clavícula. La clavícula tiene el huesito de la suerte. El huesito de la suerte. Miren esto. Que vamos a tratar de sacarlo entero para jugar. Para hacer el huesito de la suerte. Y ver si está sano. Quiero ver si está sano. Creo que sí. A ver. Perfecto. Entonces, clavícula ahí. Voy a desprender. Voy a ir con el filo hacia arriba. Sí. Y se desprende fácilmente. Muy bien. Después, corto hacia abajo. Casi como si supiera. ¿Viste? Del otro lado, voy a hacer lo mismo. ¿Sí? Sí. Raspás un cachito. Ahí está. Perfecto. La vuelvo a encontrar. ¿Sí? La descubro ahí. Y voy hacia arriba. Y lo puedo cortar sin problema. Qué grande. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora. Esto es un huesito, es una Y, entonces. Claro. La idea es pasar por detrás. Voy a empezar a cortar hacia abajo. Sí. Sí. Y llegando al centro. Sí. Ay, la pucha. Vos sabés que está corta. Está roto. Ufa. Estaba rota. Y bueno. Sí. Dije la pucha, menos mal. Bien. Entonces, voy a llegar al final y voy a poder desprender totalmente la clavícula. Entonces, salir Rodríguez hasta acá. Vamos a salir. ¿Quedó claro esto? Excelente. Bien. Perfecto. Gracias a tu aporte. Fue clavícula. Muy bien. ¿No lo pudo haber roto Ariel eso que está roto y que pudo estar sano? Cuando metió mano al principio antes de que le hiciera sentar el pollo. Qué bravo. No pudo haber reventado la posibilidad de que hoy, que no vienen los invitados porque ya se fueron y que se viene el recontra juego de preguntas cruzadas. El que no responde no come en la mesa, que nos quedamos sin el huesito porque Ariel Rodríguez se hizo de canchero. Se imaginó a mucha gente diciéndole, vamos Ariel, pero nos reventó el juego. ¿Pudo pasar? Hay muy pocas probabilidades que esto pase, pero pudo pasar. Pudo pasar. No, no, no. Pudo pasar. Pocas probabilidades. Pudo pasar. Lo único que hizo ahí, eh. Pudo pasar. Pudo pasar es porque ya estoy yendo al segundo paso. Yo voy a decir, lo senté y estoy encontrando la clavícula ya. Bien. Perfecto. No, no pudo pasar. Solo sentó al gollo y lo trató con tanto cariño que es imposible que le haya roto un hueso. No sé, puede pasar. ¿Vas a usar el ala completa o solo primer falange? Fistón, lo decidí. Perfecto. Perdón. ¡Uy Dios mío! Cuando vos le preguntaste si vos usás el ala completa o primer falange, Rodrigo se fue a la clase de cocina que vos le diste y dijo, primer falange, ala completa, era medio, ¿no? Como no. ¿Qué era? ¿Puede ser, no? Fue así. No, no. Yo le iba a decir las dos, pero bueno. Está bien. Vamos con una. Vamos con una. Estas puntitas no. No van a funcionar. No tiene nada. Esta parte sí. Esta la voy a dejar, Rodri. La pechuga la voy a dejar con parte de esto. Perfecto. Sacamos pata muslo. Lo digo siempre, lo refuerzo. Sí. Voy a levantar la pata y voy a ver una línea pequeña ahí, un poquito de grasa más blanca. Sí, sí. Y acá con el cuchillo cortás hacia el centro. Muy bien, muy bien. Es fácil, ¿eh? Sostenés la pechuga. Es fácil, ¿eh? Sostenés la pechuga. Es fácil si te explican, digo, ¿no? Y de este lado vas a hacer lo mismo. Y cuchillo con filo, ¿no? También. Cuchillo con filo, un poco. No es necesario tanto. Después. Pulgares adentro. Sí. Cuatro dedos atrás. Me tapo los oídos. Cuatro dedos acá. Giras, quebras. ¡Ah! Y podés separar sin problema, sin hacer fuerza ahí. Y acá vas a cortar directamente. ¿Cómo me gusta? La piel. Muy bien. Muy claro la piel. Encanta. ¿Está bien? Perfecto. Está muy bien. No dejemos pasar este momento. La pregunta es la siguiente. Sí. Despersonalicémoslo que tenemos que seguir trabajando juntos. Sí. Viene un chico igual de piole canchero que de Rodrigo. Sí. Con los abdominales de Rodrigo. Sí. Piole, inteligente, como Rodrigo. Y las cincuenta, sesenta fichas que traen. No. Digo, porque es un juego que viene con mucho. Viene un chico así y te lo cruzas. Sí. Él no te ve, no lo hace para vos. Ajá. Perdón. Él no te ve, no lo hace para vos. No. Lo ves sacarse, hacer gimnasia y lo ves haciendo gimnasia. Sí. Y viene otro señor. Sí. Despersonalicemos. Despersonalicemos. No tiene por qué ser Santiago. Pero es igual a Santiago. Sí. Pelado, canchero, decidido. Un poquito de barriguita. Un poquito de barriguita. Sí. Y hace lo que hizo Santiago. ¿Qué? Tira el pollo. Y hace, trac, trac. ¿Cuál te calienta más? Despersonalizalo. La palabra es calienta. Claro. La palabra es calienta. No enamora. ¿Estuvo mal? No es lo mismo calentarse que enamorarse. La palabra es calienta, no enamora. ¿Estuvo mal? No, no. Estamos aclarando para que ella sepa. Muy bien. Para mí bien aclarado. Sí. Es que la respuesta no es cuál me calienta más. Es, hay uno que no te calienta. ¿No? No. A vos te gusta el que está allá. Ese, pero con ese. Mirá la cara, mirá la cara, mirá la cara. Muy bien. Un aplauso muy bien, eh. Sí. Sí. Me imagino en la casa, yo tengo muchos garayistas amigos que miran el programa. Me imagino ir a todos los garayistas ahí mismo, ¿no? Al lado del ticket. Trac, trac. Probando. Trac, trac, trac. Haciendo pollo ninja, ¿viste? Pienso, ¿no? Si arrancamos con estas preguntas acá. Claro. Que todavía no estamos en la mesa. No quiero ni imaginar las preguntas que van a aparecer en la mesa. No. Hoy se pudre de verdad. ¿Hay reglas? ¿Hay reglas de lo que no se puede preguntar o no? Sí, 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 sí. Hay una sola regla. ¿Qué sería? No vale mentir. Vale no contestar. Ah, ok. Vale no contestar. Porque nos vamos a preguntar todo. Ok. Vale, vale no responder. Perfecto. No vale mentir. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Podríamos decirle al televidente que mande alguna que otra pregunta que quiera hacer? Ah, pues no. Si elegimos alguna. Me parece que no. No. Nos comprometemos a cosas que después no sabemos. Entre otras. No, si se puede elegimos alguna. Bueno, perfecto. Para darle el gusto. Pero ahí quieren saber algo, por eso. Si quieren saber alguna cosa, sí. Sí, alguna cosa. Pero el juego es, nos vamos preguntando entre nosotros. No vale. Hay que mayor. ¿Nos miramos o nos preguntamos? Ok. Nos miramos o nos preguntamos. Pero dale. ¡Qué difícil! ¿Qué va a hacer esto? Va a estar bueno. Bien, perfecto. Voy a separar pata mulo para llantal. Tiene las dos patas mulo. Las dos patas mulo divididas en octavos. Perfecto. O sea, una posibilidad es cortar directamente acá y vas a agarrar la cadera, la vas a romper. Voy a sacar hueso. Mucho sentido no tiene. No. Lo más fácil es tomar con una mano, si el centro y con la otra mano tomar la pata y muslo, dislocar, sacar ahí. Perfecto. Entonces voy a separar el hueso del fémur de la cadera. Una vez que lo tengo ahí, voy a poder levantar un poquito, voy a esquivar ese hueso y voy a cortar entonces la pata muslo por ese lado y por este lado vuelvo a repetir lo mismo. ¿Qué va a pasar acá? Esta carcasa no la uso. Chao, gracias. Puedo hacer un caldo. Claro. ¿Está bien? Bien. ¿Yantal lo quiere separado? Sí. Sí, en octavos dijo. El octavo. El octavo. Bien, fíjate. ¿Lo querés con piel o sin piel? Con piel. Con piel. Bueno, todo lo quiere. Upa. Me encanta igual, ¿eh? Perdón. Pedí que estara dibujo. En un momento, al principio era como un chef de la televisión. Y hace cinco minutos ha sido un carnicero amigo de Rosario. Amigo mío de Rosario tiró un... Bueno, nena, ¿lo querés con piel o sin piel? De golpe, ¿viste? Era... Hola, soy Santiago, el chef de la tele. ¡Mire cómo canto a un mexicano! Bueno, era el mexicano contento y de golpe apareció un carnicero amigo mío en Rosario. De la señora que tengo gente esperando. Tengo el primero que quiere, la pechuga con el ala. Usted quiere... Ah, el octavo encima. Ahí va, lo querés toda. Bueno, bien. Muslo, muslo y pata. Acá en esa línea está la articulación. Claro. Debajo de esa línea de grasa está la articulación. Sí. Apoyás el cuchillo ahí. Sí. Mirá, sin hacer fuerza y separás pata muslo. Perfecto. ¿De acuerdo? Bien, lo dejo acá. Perfecto. Muy bien. Vamos acá, repito, hago lo mismo. Apoyo ahí, mirá. Sale pata muslo. Perfecto. Sin problema. Chantal, lo dejo acá y después te lo paso. ¿Te parece? Dale, dale. Muy bien. Bien. La pechuga. Sí, señor. Le vamos a sacar esta carcasa que va a estar difícil de cortar así, cortando con mucha fuerza. Entonces, ¿te apoyás? Sí. ¿Me puedo mostrar un segundo? ¿Tengo un segundo? Sí. Perfecto, mirá. Acá tenés la unión de las costillas de arriba y de abajo. Sí. En esa unión vas a tener un cartílago. Se ve perfecto. Hay una partecita que es blanca. Ajá. Ese cartílago, mirá, sin hacer fuerza lo separás. Perfecto. Cuando vas por ese cartílago hasta el fondo, vas a poder llegar a la parte de atrás de la sala, que también tiene un cartílago que lo vas a poder cortar. Perfecto. Entonces, de esa manera, sin hacer nada de fuerza, yo lo que hago es separar todo lo que es ocio, todo lo que es huesos de... Ahí va, mirá. Todo lo que es huesos de la parte de la carne. Mirá, parece facilísimo. De esa manera, ¿qué hago? Solo me quedo con la carne para cocinar. Claro. ¿Está bien? En el medio, corto ahí un poquito, separo ahí. A ver, lo puedo de este lado, lo agarro de este lado. ¿Sí? Mirá. ¿Qué, querés saltar ahí que se vea? No, quería escuchar el ruido. Ah, perfecto. Mirá, llegás al esternón. ¿Sí? Separo acá. Vamos ahí, si se me complica. Déjame que corte acá. Se presiona un poquito cuando se... ¿Poquito? Claro. ¿Sí? Bueno, sí, un poquito. Mirá, mirá. ¿Qué? Buah, buah. Es un tierno, ¿eh? Es un tierno. Bueno, decime como Karina Zampini me impresiona un poquito. Decime que me impresiona un poquito. Me impresiona un poquito. Buah. Sí. Buah. Buah, buah. Es raro. Es raro un cocinero que no sé cómo es. Pensamos muy bien. Fíjate, tenés el esternón, esta parte ósea la sacás. Claro. Lo separás. Y acá no tenés nada de hueso, entonces. Buah, buah. Buah, buah. ¿Qué vas a decir? Entonces. Buah. 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 Acá está. Listo, tenemos. Pechuga con nana por un lado. ¿Qué vas a hacer, Karina? Perdón. Pata, muslo por otro. No sé que estamos apurados porque tenemos que tener información y tenemos un móvil. ¿Te puedo pedir un favor, Karin? Sí. ¿Le preguntás otra cosa dulcemente para que te conteste como tuje de nuevo que me mató el carnicero? ¿Te hacés otra pregunta y el carnicero me da impresión? Sí. Ay, pobrecito el pollito. ¿Lo que queda? ¿Vos lo crees que tiene la pechuga, Rodri? No, la quiero trozada. Trozada. Fíjate, acá se puede cortar sin problema. Bueno, voy directo acá, hago eso. ¿Eh? ¿Cómo sería para trozar? Así, fíjate. ¡Uy! ¡No! ¡Señores! ¡Giorcini el carnicero! ¡No! ¡No más, por dos! ¡No más, por dos! ¡No más, por dos! ¡No más, por dos! ¡No menos, por dos! ¡No más, por dos! ¡No más, por dos, ¡No más! ¡No más porque me gusta! ¡No la conocía, mejor dicho! ¡No la conocía, ha nozzle! Se la conocía fuera del aire, la primera vez que se la veo al aire esta faceta un poco glamorosa de Giovanni! ¿Tenés otra, Karin, para preguntarle? Sí, por ejemplo yo te puedo decir Si yo estoy apurada Porque tengo que ir a la información en la mesa del desayuno ¿Cuál es la manera más rápida de cortar, de trozar? ¿Vos qué querés cortar esto al medio? Eso más, vos qué querés O sea, que estés separado Sí, fíjate Está en la esqueta ahí, pum, lo cortás Listo, chao El pollo está listo, lo llevás a la arena, lo cocinás y punto ¿Cuántas vueltas vas a dar para un pollito? Sí, bueno, era eso, chicos Es un pollito Señores, nos sumamos por fin Todo al revés del programa, la mesa periodística Con la más elegante De todas las que te pueden contar las noticias María Belén Amuru Y el compañero María Rodríguez Cada vez que digo la más elegante tengo un conflicto interno Que debo decir ahora Teniendo en cuenta que Teté Custarot es Es bárbara Maradona en el 86 Y Messi hoy Y está totalmente fuera de categoría Porque Teté Custarot Yo siempre pienso en Hoy María Belén Pero la verdad es que es la más elegante de las que hoy hace señales de noticias Claro Lejos, lejos, lejos Pero bueno Cada vez que lo digo digo Un día me va a agarrar Teté Más el Teté más elegante no hay Es una cosa Sí, es súper Es bárbara ella también Y es bárbara ella también Por eso Me saqué la culpa María Belén María Belén Ojo La boté hoy Hoy la boté Se vienen los premios Tato Ah, mirá Se vienen los premios Tato Ah, mirá vos Sí, nos quedamos en la categoría cruzada Nos equivocamos Pero ya está Tema nuestro Bueno Chicos Enseguida Hoy Con un pollo Tres recetas Y como nunca El que no responde no come Preguntas cruzadas entre todo el equipo Si te divertís con nosotros esta mañana Además hoy nos podés conocer Pero antes Antes de todo esto Ariel Rodríguez Para entrar ¿Vos podés hacer una cosa? Ay, sí, y al ataque para nosotros Sí, sí Al ataque, por supuesto Sí, por supuesto Pero ¿Vos vamos a hacer un bache televisivo? No, ningún bache Se vienen Los elegidos Ariel Ah, ah, ah Vamos a esperar que coma Ah, por fin Bueno, era hora Vamos a esperar que coma Comé tranquilo Vamos a esperar que coma Hay una sección Linda Estás perdiendo el tiempo Que te estamos más, Ariel Los elegidos de Ariel Ustedes dicen Ah, los elegidos de Ariel Los elegidos de Ariel Presente mi sección Como corresponde No, no, mirá Sí, sí Ah, los elegidos de Ariel ¿Qué pasó? Y así cierran ustedes La última vez que dije Vamos a ver los elegidos de Ariel Ariel, ya Dos y cuatro Estamos dando un momento para comer Que te lo estás perdiendo Dos y cuatro Tres recetas no le hicimos Preguntas entre nosotros Un móvil serio Con la noticia de la mañana María Belén tiene información fresca Y todos paramos Para verte comer el flancito A ver, mirá Es difícil Igual, se escapa Siempre decís que no Siempre decís que no Te dejamos A ver, mirá como te dejamos Pero te miramos un poquito Tremendo esto Muy bueno Sí, sí, tranquilo Qué rico Un poco de dulce de leche Bueno ¿Estás bien ya? ¿Ya no querés comer más? Buenísimo ¿No te vas a quejar, no? No, no, está buenísimo La verdad Ahora sigo comiendo un poquito más Ah, bueno Te esperamos No, te esperamos Empezamos con los elegidos Dale, dale, hagamos deporte Señores, arranca la mesa periodística Ariel Rodríguez Y sus elegidos Ahí va La música de los elegidos Generalmente los elegidos ¡Ay, Dios! Qué buen programa Los elegidos Sí, pero que se la den a él Bueno Es una sección Va a venir Marley Y un día no va a agarrar Todo No hace como la hormiga Una sección de los elegidos Generalmente los hacemos El día martes Como tuvimos eliminatorias Y un día distinto Bueno, nos vamos A los elegidos Arrancamos por Me quiero quedar con Godín Un gran saludo Para todos los uruguayos Que por redes sociales Dicen que nos ven todos los días Y demás Bueno Godín es Hoy uno de los mejores Marcadores centrales del mundo Y uno de los pocos Que te gana partidos Y por eso Me quería quedar con él Con una selección uruguaya Que está muy bien ubicada En eliminatorias Con nueve puntos Con tres partidos ganados Godín Ha convertido varios goles Ha sido clave Y es uno de los mejores Jugadores de Sudamérica El héroe de Uruguay El mejor central del mundo No está mal el zócalo Me animo a decir Que hoy no hay Mejor central Que Godín Atentos al dibujo De Messi Sobre el final Ahora Cambiamos Bielsa en Uruguay Ha sido captado Por varias cámaras Y en este caso Nos vamos a quedar Además con un audio Entre el tiempo Del partido Que jugaban Uruguay y Chile Y captaron Esto de Bielsa Mira Godín jugó muy bien Y jugarte jugó bien Pero menos que Godín Pero jugaron Positivo los dos Jugaron positivo los dos El arquero El arquero No intervino No intervino Para bien y para mal Los dos contenciones Que eran Corujo Y Areva de los Ríos Corujo Areva de los Ríos Ninguno de los dos Se notó A lo mejor Areva de los Ríos No se notaron Diciendo Y Corujo Menos Pero ninguno De los dos Hizo nada Lo de y lo ausente Ausente Total Mal No solamente ausente Sino amarrado Cabaño Mal Sánchez no hizo nada Sánchez no hizo nada Único que hizo Corré para atrás Y mal Único que hizo Corré para atrás Y mal Dice Si uno está Escuchando el partido Hasta el minuto 40 Y le hace caso Al periodista Juega barba a Uruguay Genial Obviamente Él no sabía Que no estaban tomando Las cámaras En el entretiempo Los mató a todos A todos Los mató Incluyendo al Al relator De la televisión En ese momento Eso fue en el entretiempo No voy a contar ahora Sincha de Central Porque creo que ya se sabe Pero Cómo me gusta Bielsa Cómo me gusta Bielsa Y voy a aprovechar Y voy a aprovechar Que hay 20 segundos Para contarte algo más Yo me crié Y me crié La segunda mitad De la primaria Y toda mi secundaria La hice viviendo En un edificio Que quedaba A una cuadra y media De un kiosco de revistas Que Bielsa tenía Bielsa Mientras vivía en México Tenía un segundo ingreso Que es un kiosco de revistas Es un kiosco de revistas Histórico Sí Voy a contar dos cosas De Bielsa La primera Antes de internet No había internet Bielsa Loco Con esa fama De loco que tiene Se hacía recortar Todos los diarios Todos los suplementos deportivos De todo el país Ordenarlos Por comentarios Por equipos Del mundo Locales La A B La C Sí Y todos los días Le mandaban un sobre Por un correo privado A México Y el tipo se estudiaba Todos los diarios De la Argentina Todos los días Qué maravilloso Y lo segundo Que quiero contar de Bielsa Es lo siguiente Cuando vos ves Cuando vos ves Cómo trata A los que le toca A los que le toca dirigir Sabés cómo es un tipo Dos empleados Un campeón del mundo Generoso Bielsa es un tipo Extraordinario Por mil motivos Pero a mí que me tocó Vos lo de cerca Claro Puedo decir Es ese gigante del mundo Que todo el mundo dice que es Eso Bielsa Muy bien Eso Bielsa Muy bien Porque además Es cuestión de barrio Lo que estás contando vos Sí Es un divino Bielsa es un genio Aparte es un genio Vamos a terminar En los elegidos El cuarto elegido Va a ser Messi Un dibujo muy especial Véanlo Pero antes Ibraimovic Desde la tribuna Miren esto Esto es increíble Las redes sociales Con un teléfono Este gol de Ibraimovic Miren lo que es el gol Miren Con audio Con audio Miren Golazo infernal Miren la locura De los compañeros Como para demostrar Lo que significa La locura De los hinchas Así se viven los goles Hoy Muy bueno Miren la locura De los compañeros Él está hablando Al borde de la cancha Y vienen todos A saludarlo Bueno Ibraimovic Es otro de nuestros elegidos Y para cerrar Por favor 54 días Sin Leo Messi El sábado Grandes chances De que vuelva Ya su marca oficial Presentó su botín Al presentar su botín Nuevo Uno supone Que va a estar jugando Es increíble Pero uno supone Que va a estar jugando Frente al Real Madrid A mí me encantan Las caricaturas Me quiero quedar Con una caricatura Pensando en el partido Del sábado Y la posibilidad De que Leo vuelva Miren que buen dibujo Leo preparándose Corriendo en la cinta Y Cristiano Ronaldo Abrazándose Con el entrenador Del Madrid Sufriendo Pensando en el retorno Leo Messi Esperemos que vuelva Leo el próximo sábado Sí, claro Por supuesto Hay novedades En el caso mía Ustedes saben que Después del dolor Después del drama Después de la sangre Llegó la buena noticia Y en un minuto Nada más María Belén Te va a contar El epílogo De la novela Sobre mía El día después Y mucho para conversar Porque claro Ayer Nos tocó La euforia De la aparición Con vida Hoy Todo está mezclado Porque El dolor Del asesinato Tiene 10 minutos En la historia Pero a su vez Es casi milagroso Que en ese marco De sangre La niña Ya ha podido No solo sobrevivir Si no están en perfecto estado Sin que le hayan hecho nada Entonces María Belén Tiene mucho Para contar sobre el asunto Y en un minuto Lo vamos a hacer Antes de volver A nuestro clima general Que es el de joder Cocinar Hoy va a estar buenísimo Con un pollo Tres recetas Ni arrancamos todavía Estamos cancheros Porque no llegan invitados Yo creo que no entra el programa Así que Quedate con nosotros Que algo vamos a inventar ¿Está el móvil ya? Quiero saber Estaba preguntando Todavía no está Propongo entonces ¿Querés que arranquemos Un ratito? ¿Querés que arranquemos Con la receta express? Que si no nos llegamos O tenés otras cosas Antes para hacer O estamos esperando En el móvil Con las noticias ¿Cómo es? Sobre el tema Hay para contar Hay mucho para contar ¿No? Sí, vayamos metiéndonos Entonces en el tema Enseguida vamos a conectar Con el móvil Que tiene novedades ¿Cómo fue El día después Del caso mía? María Belén Bueno Por empezar Digamos Estamos esperando La declaración indagatoria De Enrique Alcaraz Que es el sospechoso De haber asesinado A Sabina Esta joven madre Y a su pequeño hijo Ian de tres años Ella recibió nueve puñaladas Una muy profunda En el cuello Que es lo que Digamos le quitó la vida Pero además Tuvo mucho ensañamiento Para con ella Porque le dio Otras tres puñaladas Después de haberla asesinado En la espalda Y con el chiquito Ni hablar Diecinueve puñaladas Recibió Y mientras tanto Se la llevó A mí esta chiquita De seis años Que estamos buscando Todos en realidad Porque mostramos La fotografía ¿A dónde se la había llevado? Primero había ido a Mercedes En la provincia de Buenos Aires Se tomó un tren Para ir a Junín Por eso se le encontró Un ticket de Ferrovaires Y allí en Junín Estaba en una estación Para tomarse un ómnibus Con destino A Santiago del Estero Entonces le preguntó A los empleados de allí Que quería comprar Un ticket Para ir a Santiago del Estero Y le dijeron No, no Pero esta empresa Que es Prisma General Del Grano No va a Santiago del Estero Va a Rosario Entonces dijo que no Y tenía la chiquita Saba Brazos Que en realidad Le llamó mucho la atención A todos los empleados Fue una chiquita De seis años Alzada Que no está caminando Estaba toda mojada Y tenía la capucha Que le tapaba La mitad del rostro Y uno de los maleteros Había leído el diario Había visto la fotografía Y se ve que Retuvo en la memoria Esa foto Entonces cuando la chica Se corre un poquito De la capucha Le dice hola Y cuando lo saluda El maletero Diciéndole hola Y la reconoce Entonces dice Y ahora le dice El otro maletero ¿Y qué hacemos? Que yo va para la supervisora Mira yo creo que es mía Y si no es bueno Pero si es Entonces la supervisora Toma la decisión De decir La policía Que estaba de guardia Para que bueno Hicieran todo un cerrojo Para evitar ingreso Y salida de personas Y así entonces Es como lo detienen En la localidad de Junín Ella fue abusada No Según la comprobación Que se hizo Respecto de los estudios Que se le practicaron No fue abusada Pero él tenía una obsesión Con esta chica Primero Era digamos Una expareja O pareja En realidad la familia De Sabrina Dice que no tenía Una relación sentimental Con el llamado carnicero Porque trabajaba En una carnicería A veces también Era cartonero A veces pedía plata En la calle Tenía delitos también Cuando era chico De hecho estuvo En varios hogares Se fugó de esos hogares Estuvo en la fundación Feliz de los niños Tiene una denuncia Hecha por su propia madre De haber abusado sexualmente De su hermanastro Tipo complicado Pero se quedaba a dormir En la casa de Sabrina Muchas veces Ahora la sociedad También tiene lo otro ¿Quiénes son los héroes María Belén? Los héroes son dos maleteros Los dos maleteros Que como te estaba comentando Uno tiene seis hijos Y quince nietos Así que en ese momento Pensó en sus nietos Pensó en los chicos Y fue que le dijo A los otros empleados Bueno y si es Hagamos la denuncia A la policía Porque él le había quedado Esa foto que había visto En el diario Qué fenómeno Qué fenómeno Porque Sí, claro Bueno Estaban en la duda Como decía Belén Por esto Decía a ver si vamos A hacer la denuncia Y no es Claro Esto de meterte En donde te metes Bueno Esto es lo que hace Un acto heroico Claro Y está bueno Porque entre la duda Lo que hicieron fue Hablar con los supervisores Y tomar la decisión De decirle a la policía El tema es que este hombre Tenía una obsesión Con la chiquita Por ejemplo Lo llevaba a la carnicería Cuando él iba a trabajar Sí Después la chiquita Le decía que le molestaba El olor a humo Y el olor al cigarrillo Con lo cual Por ella dejó de fumar La llevaba todos los dos Pero muchas veces Se quedaba a dormir En la casa de Sabrina Al cuidado de los hijos de ella O sea que tenía Una relación muy cercana Con esta chiquita Con Mía Por eso Mía seguramente También habrá ido con él ¿No? Este en el momento En que sucedieron Este Una persona que se consideraría La criatura de confianza Claro Si la El trato hasta ese momento Había sido bueno La cuidaba También tenía Digamos Era fanático De los anime Este No sé Una persona Bastante complicada ¿No? Pero sospechada De doble homicidio agravado Y sustracción de menores Estamos esperando La declaración indagatoria La cual va a ser sometida En el día de hoy Vamos a hablar con estos dos señores ¿Vamos a hablar con estos dos señores En un ratito? Sí Supongo que sí Que vamos a poder estar En un ratito Vamos a hablar con Esta suerte de dos series De dos héroes Pero propongo de verdad Hasta que reconectemos Con el móvil Avanzamos aunque sea Con la receta express Porque no comemos de verdad Estamos canchereando Bueno no sé vos Pero yo quiero comer Bueno yo mirá Yo no tengo mucho problema Como habrán notado La única manera de saber Cuántas tostadas comí Es al cuántas había Porque me las comí todas yo Menos esas Y una de acá Y una de acá Yo lo vi Vení Que bruchonas Oh por Dios Señores La receta express Rodrigo En cuántos pasos Vamos a hacer la receta Este paquetito regalito En tres pasos Y vos vas a ver Lo rápido Pero rápido y fácil ¿Qué es esto? A ver Tenemos papel aluminio Sí Entonces con el que hicimos Con el pollo Lo cortamos Lo trozamos Entonces vamos a dividir El pollo por la mitad Vamos a hacer dos paquetes Perfecto Recordale Recordale a la gente Qué parte del pollo Estás usando vos Esto es la pechuga Y el ala Obviamente lo podés hacer Con lo que a vos te guste Muy bien Podés hacerlo con pata muslo Con lo que vos quieras Y ahora vamos a pasar Entonces paso número uno Nos olvidamos del paso Entonces paso número uno Voy a poner esto Y hacer la mise en place Que es que Tenemos papa cortada sin cubos Tenemos zapallo Calabaza también cortada en cubos Zucchinis Tenemos puerro Puerro si no tenés puerro Ponés cebolla de verdeo Muy bien Y panceta cortada en cubitos Más chiquitos Bueno vos tenés suerte Que Gerardo no está prestando atención Así que dale Que yo quiero comer y no digo nada Aprovechá Aprovechá Vos no digas nada Entonces tenemos pollo Ponemos mitad y mitad Sí Le ponemos panceta El pollo con la panceta Le va a dar mucho sabor Va a estar bueno Esto ahí está Ponemos panceta Le ponemos puerro Obviamente acá podemos armar Más paquetitos Estamos armando Porque te quiero explicar algo Después de armar esto Te voy a explicar por qué Puerro Zucchini Todo es dividirlo en dos paquetes ¿No? Simplemente Es fácil Una pavada Pero Como nunca Vas a ver que con esto Te voy a salvar la vida en serio Encima Ya vos Ahí está Papa Sí Calabaza Sí Calabaza y tanco Sí Perfecto Zapallo, calabaza Ahí está Con esto lo tenemos ahí bien Ahora le vamos a poner Sal Vamos a condimentar A condimentar esto Sal A ver Sí Hay como para que llegue a todos lados Le ponemos pimentón Pimentón dulce Pimentón dulce Buenísimo Te gusta picante Lo hace picante También Claro Obviamente Obviamente también lo que le pongas adentro Va a depender de lo que te guste Le voy a poner otro tipo de vegetales También queda muy bien Tomillo Sí Vamos a condimentar esto bien con tomillo Sí señor Ahí está Perfecto Sí Y ahora le vamos a poner un poquito de romero El romero con la papa La calabaza Queda muy bien Fácil Fácil Mirá que empada Fácil de verdad Ahí está Una vez que tenemos todo esto Sí Le ponemos un poquito de pimienta Muy bien Vamos bárbaro ¿Qué te pasó? Está mojado Confirmado ¿Qué le pasó? Estamos en vivo Y llueve en Buenos Aires Entonces en ese paso Mucho llueve ¿Querés que te sequemos los lentes? No, no, no Prefiero El que usa lentes de chico sabe que es así Claro Mirás así, manejás así Rezás un poco y vas y lo que sea Pero llueve mucho en Buenos Aires Nos cerramos la cámara de afuera Cuando parece que llueve Mandan al gordo a ver si llueve Y vuelve mojado Tiene esta manera de confirmar Entiendo que la tecnología avanzó un poco más Sí Y está moviendo Tremendo Yo creo que se ríen de mí Me dice Iván por la cucaracha Anda a ver si llueve Y yo con un salame voy Y veo si llueve ¿Y vos cuántos pasos me pasaste? Dos Ahora ¿Y estamos terminando en segundo? No, no, no ¿Santiago? ¿Santiago? A ver Pasó varios Pero como estamos apurados Queremos comer Estamos apurados No dije nada Porque ¿Qué hizo? El trozado de pollo lo pasó como si nada fuera La mise en place dijo Paso uno Paso uno y listo Esto que estás haciendo no se hace ¿Por qué? Porque cuando vos te fuiste a ver si llovía Sí Santiago dijo Aprovechá que yo no voy a decir nada Claro Tengo agua y así que apuraste No, pero porque Esperá Acabo de decir lo mismo Queremos comer Estamos apurados No dije nada El pregunto ¿Cuántos montos vas a echar? Mucho de política Vos en estos días Junto con todos nosotros ¿No? Sí Estoy acá Ok Santiago El único compromiso es con la verdad El único compromiso es con la verdad Muy bien La pregunta es la siguiente Pero da un minuto Porque si quieres la información así después Podemos joder tranquilos No quiero hacer el cambio de clima así Hasta ahora lo que hiciste ¿Qué fue? Hasta ahora lo que hicimos fue Cortar todos los vegetales Todo Al armar la mise en place Y después Volcar el paso número dos Y volcar todos los ingredientes Dentro del papel aluminio ¿El pollo ni apareció? Sí El pollo está atrozado Tenemos Gerardo Pollo Todo crudo Todo crudo Pollo Puerro Calabaza Zucchini Zucchini Papa Panceta Y después condimentamos Con sal Pimienta Pimentón Pimentón dulce Romero Tomillo Muy bien De cómo todo esto Que hasta ahora es como una ensalada cruda Se transforma en un plato espectacular En dos minutos Porque antes Sí La información María Belén Ya tenemos conexión con nuestro móvil en Junín Germán Condoto Buen día ¿Cómo te va? Buen día Bueno Junín está revolucionado por toda esta historia ¿No? Que empezó de una manera trágica Y trajo un poco de alivio Cuando apareció Sana y salva Mía Ayer a la mañana Precisamente en este lugar En la terminal de micros De larga distancia de Junín Y los héroes de esta historia Son dos personas que trabajan en este lugar Uno es Federico Que es boletero Y Raúl Que es el que está conmigo en este momento Que es el maletero Ellos Los dos La identificaron a ella Y fueron muy valientes Porque se animaron a llamar a la policía Y decir Esta chica Es la que están La que están buscando ¿No? De manera desesperada Sí Fue un acto heroico Podríamos llegar a decir Ustedes ¿Desde cuándo la habían visto? ¿Cómo la tenían identificada, Raúl? Bueno Nosotros la teníamos identificada Siempre mirando Los canales Y mirando las informaciones Pero en ese día Ese día fue el momento En que Cuando venían caminando Se presentaron en una boletería Y con mi compañero Federico Habíamos mirado el diario Justo En ese momento Y le digo Mirá Federico Esta es mía Y me dice Como tenía una capuchita puesta Me dice ¿Estás seguro, Raúl? Para mí Es mía Le digo No hay otra Mirá Le digo Le mostré el diario Y ahí nomás Enseguida Dijimos Sí, vamos Y ahí llamaron a la policía Le dieron aviso Ahí nomás Habrán tardado Media hora Que llamamos a la policía Bueno, mis compañeras Que están ahí Y este Y Y vino Vinieron a la policía Bueno, nosotros Seguimos trabajando Normalmente Como ahora Estamos trabajando ¿Y qué pasó Cuando te enteraste Que efectivamente El llamado tuyo Valió la pena Porque habían encontrado San y salvo a este chico Cuando vinieron Los dos chicos a la policía Llorando Emocionada Diciendo que sí Que era mía Y que estaba bien Y que lo habían aprendido Y que estaba bien Ese fue un momento Más bueno para todos ¿No? Para que Para que nosotros Que la vimos Y para que le mostramos La policía Y para que la policía Lo había agarrado Que al lado Chicos Raúl lo está escuchando Ahora si quieren sumar Alguna pregunta más Sí, como no Fue muy claro ¿No? En todo lo que decía Pero realmente Es valorable La actitud que tuvo ¿No? Claro que sí Vos sabés que Antes que nada Hola Hola, ¿cómo te va? Primero saludarte Mandarte un abrazo Mientras vos hablás Buen día Buen día Loco, escucha Mientras vos hablás Nosotros escribimos un graph Que dice Raúl El héroe Los hombres El héroe que encontró El héroe que encontró a mía Vos sabés que Para mí es bastante así Vos sabés que Hay como dos ideas Sobre los héroes Hay dos maneras de ser héroes Hay héroes que nacen héroes Va Superman Se cayó Se cayó en cielo Y el tipo era un héroe Porque era un hombre diferente Y después En todas las historietas En las películas Y en la vida verdad Hay otra clase de héroes ¿Sabés cuál es? Es el tipo normal Que hace algo extraordinario Que hace algo que él Esa mañana No sabía que iba a hacer Y que lo convierte en héroe El tipo que se levantó a la mañana Fue a laburar Y cuando le pareció No le importó Si el ladrón se iba a enojar Si iba a quedar pegado Si iba a tener que ir a declarar 10 veces Le importó que a lo mejor Salvaba una nena Y entonces Esa clase de héroes Que es la que más me gusta a mí Me parece que Es la que marca a macho Así que de verdad Primero antes que nada Un aplauso Un aplauso de verdad Bueno, gracias Gracias por todas las cosas Gracias, gracias María Belén ¿Alguna pregunta? Sí, claro La verdad que Raúl, te das cuenta Que si no hubiese sido por vos Que reconociste a mí Quizás no podríamos estar hablando De que fue encontrada sana y salva Y que bueno Y ahora va a poder Digamos Intentar vivir una vida Más o menos normal ¿No es cierto? Similar a la otra chica Normal ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que esperamos? Con mucho amor Teniendo en cuenta que ha perdido A su mamá Y a su hermanito De tres años ¿No? Pero te das cuenta Que es gracias a vos ¿No? Sí, gracias A mi compañero también A Federico Que estuvimos ahí atentos los dos ¿No? Porque los dos estábamos ahí Él estaba adentro Y yo estaba atrás Y bueno Y bueno Y en ese momento Decidimos Hacer Digo Le decimos sí O no Porque estaba en eso En decirle o no En decirle Pero bueno Atinamos a decirle que sí Que era mía Y bueno Y entonces Sucedió lo que sucedió ¿No? Desde ya Raúl Y nuestro reconocimiento Sí señor Muchas gracias Muchas gracias Por tu acción Y por habernos Atendido este rato Por haber compartido Tu tiempo con nosotros Un abrazo grande Felicitaciones Por la actitud Un beso Raúl Gracias Campeón ¿No? La verdad que sí Yo creo que esta gente Es héroe En la vida En general Y pasan estas situaciones Que lo dejan en evidencia Uno no se convierte Sino que Que es Este tipo de persona Pero viste Pero el tipo Cuando se levantó No sabía que le iba a tocar No Claro Es viste No debe haber caído todavía En la cuenta De la magnitud De lo que hizo De lo que significa De lo que salvó No es solo el hecho De ir y decirlo Es solo El hecho de estar atento A una chiquita Que estaba Encapuchada Eso es Es un montón Ya estar mirando Ya me parece que es Ya ese gesto Y comprometerse Estar comprometido Con la vida de los demás Tengo ¿No? ¿Cómo? No digo eso De estar comprometido Con la vida de los demás Sí, sí Tengo una mala noticia Para darles Después de una buena noticia Sí, me la veo venir 12 y 26 Sí, decilo Como no llegan los invitados Hemos hecho todo Con una tranquilidad Impresionante Impresionante Y creo que no llegamos En media hora Sí Tres recetas con un pollo Y nos sentamos El que no responde las preguntas No come A la una A las dos Y a las tres Rodrigo Sí Bueno Entonces nos queda solamente El paso O sea, estamos terminando El paso dos Queremos paso uno Hacer la mise en place Perfecto Hagamos un repaso rápido Pusimos papel aluminio Tenemos el pollo Le pusimos vegetales Papa, calabaza Puerro Zucchini Un poquito de panceta Condimentamos Panceta Condimentamos con pimentón Pimienta Sal Agimolido Perdón Tomillo Y romero Romero Si querés poner el ajimolido Le puedes poner el ajimolido Perfecto Obvio ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué? Vamos a volcar aceite de oliva Sí Va a ser la materia grasa Que vamos a poner en este momento Más lo de la panceta Acuérdense Que nos pusimos panceta Toda la grasa de la panceta Va a ir el sabor Saborizada ¿Qué vamos a hacer con esto ahora? Vamos a cerrarlo Al medio Y al medio Vamos a armar paquetitos Este regalito Súper fácil Mirá que fácil que es Y ahora ¿Qué vamos a hacer con estos dos paquetitos? ¿Qué? Uno Lo vamos a llevar al horno Por ejemplo Estamos solos en nuestra casa Uno lo llevamos al horno El otro paquetito que armamos Lo llevas al freezer Lo dejas en el freezer Y lo pones cuando querés O sea que vos te armás Muchos de estos Y los dejas todos en el freezer Cada vez que vos venís apurado O que tienen que ir tus hijos Agarra los paquetitos Los pones al horno Y a la media hora Una media hora de horno Puedo hacer una pregunta Muy salame Que la mayoría Sí, más lindo te quedó La verdad que sí Sí, la verdad que está más lindo Sí, le quiero hacer una pregunta Que Karina también ya sabe responder Y la gente que nos mira también Pero yo no ¿Cuáles son exactamente Los papeles que pueden ir al horno Y cuáles no? Bueno ¿Qué se puede poner en un microondas Y qué no? Porque yo te cuento Yo soy de la época En la que el microondas llegó Claro, claro Cuando el microondas llegó Se usaba con mucho más cautela Que ahora Por ejemplo Jamás un envase de plástico Iba al microondas Porque se decía Que el plástico Desprendía algo Que finalmente No era bueno para la salud Plástico de todo tipo Tipo Los que te venden Las señoras Que te vienen a vender a tu casa O los plásticos O los plásticos Sí, los zappers Los plásticos Claro, lo quería decir la marca Pero sí No, bueno Sí, pero es eso Y los de la roticería Antes era completamente prohibido Mandar el plástico al microondas Y también era prohibido mandar papel Sí Y también era prohibido mandar papel Tanto al microondas Como al horno Se ponía solo en la base Sí Porque se decía Que podía prender fuego Finalmente hoy Cambiaron los microondas Y por eso vale todo O Bajaron los controles Y nos mandamos cualquier cosa Al buche ¿Cómo es el tema? Hay un poco y un poco ¿Qué va al microondas Y qué no va? El aluminio al microondas No va No El aluminio al microondas No va No va Si va al horno No va al microondas El film Resiste El film se banca Doscientos y pico de grados O sea que vos Lo podés poner en el horno Y lo podés poner en el microondas Y lo que pasó Fue que adaptaron los plásticos Y adaptaron las bandejas Para microondas Las de antes Se derretían Y desprendían Ahora la tecnología Hizo que todo el mundo Tiene microondas Empezaron a inventar Envases plásticos Para microondas Bandejitas Para microondas A mí Un plato pintado Como veo que a veces Los mandan al microondas Para mí no va al microondas Hoy Para mí tampoco Bueno pero por ahí El plato pintado El plato sin nada Justito Plato con firulete De cualquier color Firulete dorado Firulete Ese va Esta vajilla Que nosotros tenemos acá Que son vajillas Que están preparadas Para microondas Y para horno Claro Resisten Hay vajillas que no resisten Pero los platos De la viruela dorada Se chispa No dorada hace chispa Pero pintado Que no hace chispa Para mí está comiendo pintura O sea no se puede mandar Y hay otro papel Que va al horno también Que es el papel manteca Ese también va al horno Ese se usa mucho Para repostería Totalmente Sí, sí Claro Bueno Lo quería aprender Pregunté porque siempre Que los veo Muy buena información Buena pregunta Hicimos los paquetitos de pollo El primero en cocinar Con un solo pollo En el día de hoy Pues Rodrigo Tenés que anotar los ingredientes Vamos a ver la placa Por favor Si querés hacer en tu casa Paquetitos de pollo express Necesitas Pata muslo Dos cuartos Pancetas Cien gramos Un zucchini Un puerro Un cuarto de calabaza Una papa Aceite de oliva Cantidad necesaria Tomillo y romero A gusto Sal y pimienta A gusto Y pimentón Cantidad necesaria Papel aluminio Para envolverlo Pasamos una esponja Además Además me gusta hacerlo Además me gusta hacerlo Y dejarlo sequito después ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? A mí me gusta No hay esponja acá para lavar No hay esponja A mí me gusta Lavar Lavar bien la bacha Obvio Y cuando está Le paso por él Le paso por él Y después la seco bien Y hasta que no está seco No, no, no Y si gotea Y si gotea Y si gotea Si gotea me pone de mal humor No dejemos pasar esto Y le emboco Y le emboco Y le emboco Es una buena obsesión Gotita Gotita Agujerito de cloaca No me salpica Hasta que no emboco la canilla No me puedo dormir Muy bien Yo no quiero dejar pasar esta situación Más allá de que es una pregunta Muy interesante para la mesa Ahora vamos a estar a la mesa De las preguntas que vienen en un ratito Pero vos dijiste que limpiabas la bacha Que le pasabas un poquito Como mi abuela y como mi mamá Como mi abuela y como mi mamá Y Chantal dijo El hombre ideal Muchas gracias Chantal Teniendo en cuenta que hace 5 minutos Es la primera vez en la vida que me lo dicen Gracias por secar la bacha Hace 5 minutos dijo que la calentaba el que rompía el pollo No sé Digo Bueno Ya sabemos No, puede romper el pollo Todos te llevan Pero viste está El 60 colorado El 60 negro Todos van para allá Una cosa no quita la otra Una cosa quita la otra Después se puede romper el pollo Después secar la bacha Claro, totalmente No es mi caso Pero se puede Señores Con un pollo Tres recetas La express Ya pinta buenísima Garantizado el morfe está Buenísimo Ahora sí Santiago Lucite Bien, vamos con La tarta casera Y empiezo con el relleno ¿Está bien? Relleno Vamos a tener Pancetas, champiñones Cebolla En este caso me quedé con Una pechuga Y el ala Y espinacas Frescas Y para arrancar con la receta es sencilla Mirá Panceta cortada En bastones Que se empieza A la pucha Que se empieza Está lloviendo afuera ¿Qué pasó? Decime que no Sí, sí Yo creí que zafaba Llegué Con piloto Llegué 12 y 34 Esta lluvia Que te demoró No se podía Ni transitar Por ningún lado Se me mojó la cresta Gerardo Que no se me puede mojar Ahí está A propósito A propósito Nuestra solidaridad Con los trabajadores De cresta roja Por supuesto Que lo dejaron ahí Sí De garpe Le dijeron Te arreglamos Y lo tienen cortando Lo tienen cortando ruta Ahora sí decir Sí Hoy todo con un pollo Qué bien tenés el pelo A pesar de la humedad Voy a decir La verdad que sí Se usan unos productos muy buenos Este Por fin Estoy Empollando huevo Ahí hace como dos horas Claro Así que Cuando Hoy a las diez y media Era así el pollito Y mirá como se puso Viste Y bueno Así que bueno Hoy todo con un pollo Viniste pollo Dije bueno Van a cocinar Y si van a cocinar Con el pollo Yo Te apoya Otra vez Vino el pollo Sobrero Otra vez el pollo Sobrero El de las sobras El de las sobras No lo que pasa es que Acá el pollito Juanito Cuando sabe que alguna cosa Nos miramos y nos Me causa gracia Te causa gracia o lo así Cuando entra a patinar O va O trata de buscar Cuando observa la letra Entonces a mi me causa gracia ¿Cuál es el pollo Más primaveral? No tengo idea Pollito El pin pollo Vamos Este es uno más difícil Primer acto Un pollo resuelve Un cálculo matemático Muy bien Muy bien Segundo acto Un pollo Resuelve un acertijo Qué inteligente Tercer acto Un pollo Habla cuatro idiomas Cuatro idiomas Sí, muy bien ¿Y cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama la obra? ¡Listo el pollo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bueno! Es malísimo ¡Listo el pollo! ¡Listo el pollo! Es el peor de la historia ¡No me gustó! Este pollo agarra un clave ¡Listo el pollo! Es malo No, es bueno A ver El chiste no sé si es tan bueno Él lo hace tan bien Él es un genio, sí El problema es un chiste El problema, no, claramente Bueno, ¿algo más? Uno último, mirá Este Este ya te lo conté Pero como los caballeros No tienen memoria Y los pollos tampoco Tenemos memoria A ver Muy bien Este es con huevos, ¿no es cierto? Sí Va con huevos, sí Con huevos, con huevos Dale que lo comemos, sí Una mamá Lo manda al nene a comprar Huevos Y le da la plata ¿No es cierto? El nene En el medio se distrae Y se mete en el cine A ver King Kong Ah, medio complicado Sí Entonces Va con la plata Para comprar los huevos Pero en vez de ir a la huevería O sea, la verdulería Se mete a ver King Kong El nene iba para un chiste Fue así El nene iba para un chiste Se dio cuenta que ese chiste No tenía remate Y se fue el chiste de King Kong No, es el mismo chiste A ver Una mamá le da a un nene Le da 10, 12 pesos No sé cuánto sale el maple El maple No, que vale Bastante más No, más o menos de 6, media docena Para que compre huevos Va a comprar huevos Y el nene ve al cine Y se mete al cine A ver King Kong Y se llega todo emocionado A la casa y dice Mamá, ¿no sabés? Ve King Kong Esta vez King Kong tenía las manos grandes Tenía la boca grande Claro No es cierto Los ojos grandes Y la madre dice Los huevos También los tenía grandes Me gustaba con un pollo Es muy carismático Nuestro pollito ¿Sabés a quién se parece? ¿A quién? No sé si a ustedes les tocó No sé si tienen chicos chiquitos Hijos, hermanos Lo que toque ¿Les tocó el pollito pío Hace un par de años o sea? Ah, claro Es muy pollito pío, ¿no? La tengo el pollito pío La bailamos cuando quieran La tenés Pero sí Adelante, adelante El pollito pío 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 En la radio hay una gallina En la radio hay una gallina Y la gallina coja El pollito pío Y el pollito pío Y el pollito pío El pollito pío En la radio hay también un gallo En la radio hay también un gallo Y el gallo El pollito pío Y el pollito pío El pollito pío El pollito pío En la radio hay un pavo ¿Cómo te sabes eso? ¿De dónde lo sabés? El pollito pío El pollito pío Y el pollito pío Y el pollito pío En la radio hay una paloma En la radio hay una paloma Y la paloma rube El pollito pío El pollito pío Y el pollito pío Y el pollito pío Y el pollito pío Y el pollito pío En la radio hay también gato En la radio hay también gato Hace gato Hace gato Viste gato ¡Ya me perví! ¡Bravo! Esta es la versión chilena Una versión chilena La coreografía chilena Amigos, huevones Que hacen la coreografía Un aplauso para el pollito Pío Un gigante del mundo Me voy a hacer huevo ahí atrás Siendo las 12 y 39 Si no cocinamos, no comemos Y hoy, atención El que no responde, no come Preguntas cruzadas entre todo el equipo Si te divertís con nosotros toda la mañana No te podés perder el almuerzo de hoy Si es que llegamos Bien, vamos A ver, tenemos la suprema de pollo Le saqué el hueso, le saqué la piel, la corté en cubos El ala también Por otro lado, panceta cortada en lardón Panceta cortada en bastones gruesos Donde tengo grasa, carne, grasa, carne Lo puse sobre una sartén La sartén no tenía nada Pero estaba caliente Empieza a dorarse Toda esa grasita que vemos Es lo que después dio la panceta Si, que es riquísimo Pero es rico Arriba de eso le tiro el pollo crudo Ajá, mirá Si Entonces empieza a cocinar el pollo Si Con esa grasita Con la temperatura que tiene Que te va a quedar de maravilla Si Perfecto Esto es riquísimo Muy rico Ponle pimienta Pero no le pongas sal Por la panceta Por la panceta Ah, claro ¿De acuerdo? Si Porque papu, sabes como Esto va como tiro Bien Un poquito de pimienta Necesito un poquito más también Entonces Bien Después de la pimienta Si, ahí está Mirá ¿Por qué a vos te salí a mi noche? Que maravilla Bueno Entonces, después Cebolla Si Cortada en cubos Muy bien Acá arriba Esto es el relleno de una tarta riquísima De pollo Que bueno Panceta, cebolla Champiñones Que delicia Champiñones cortados en cuartos Champiñones de París Me gusta ¿Querés ponerle hongo de pino? Ponele Lo hidratás primero Y después lo pones Acá Muy bueno Sin problema Ahora ¿Qué le va a faltar a esto? Un poquito de cocción Claro ¿Sí? Y también le va a faltar espinaca Sí Que cuando el pollo se vaya cocinando un poquito más Ajá Voy a poner las espinacas crudas Sí Ahí pum Te toquen Claro Apenas ¿De acuerdo? ¿Vos querés un consejito? ¿Me querés dar un consejito a mí? Ahora sí Seguimos cocinando con Santi Bien, perfecto A ver Se está cocinando el pollo, la cebolla Los champiñones ¿Vos necesitas ir a algún lugar y necesitas que no llueva? Que a cada rato vas a ver si llueve Porque esta vez no te mandamos nosotros Está lloviendo Sí ¿Eh? La televisión es el servicio ¿Qué es el servicio meteorológico pidió? Parece que hoy pusimos cuatro jamones de más Nos ahorramos la cámara de afuera Y me dijo Iván que saliera a ver si llovía Ajá Que es una manera de contar a la gente Lleve, llleve Sí, llueve Mucho llueve Lleve Más que antes te voy a decir Lleve Llueve un poquito más que antes Muy bien, sí Sí Estuviste muy atenta Porque yo siempre estoy El mismo tiempo Sí Estoy 30 segundos abajo del cielo Ajá Miro para arriba Y me fijo si llueve Lleve Sí Es lo que vengo de hacer Me dijeron Anda a ver si llueve Fui Y miré Llovía Vengo a contarle al público Estamos en vivo Que en efecto Que en efecto llueve Llueve Y eso que es negro Si fuera blanco Sí, no, pero acá se nota Acá se nota bien Se nota Se nota muy bien Mirá que bueno que está eso Mirá esto Relleno Te va a encantar Pollo, panceta, cebolla, champiñones Todo ahí cortado, salteado Sí, rico, rico Espinacas crudas Mirá Las pongo acá ¿Ven? Así como están Las voy a poner ahí Voy a poner ahora sí Una pizca de sal Sí Espinacas crudas Le pongo una pizca de sal Le pongo un poco de pimienta Apago el fuego Sí Y se lo dejo a Rodrigo Para que lo vaya moviendo Rodrigo Excelente Ah, bueno, muy bien Muy bien Perfecto, perfecto ¿Qué va a pasar? Nada Un poquito No lo salté, por favor Me hagas la pinza ¿Sabés el desafío de picante ¿Qué te hago con ese salteadito, no? Eso es riquísimo ¿Sabés cómo le entro a palta abajo? Y está ruino, ¿no? Bien Está ruino No sé Sí, yo sí Muy pronto Muy pronto Como amenazan, ninguno no lo vas a cenar Chicos, voy a agarrar el picante Yo les voy a demostrar a los dos Cuando vos quieras Se suma No, mentira ¿Cómo está, Sorgini? El ligue El ligue Me dijeron que le metas pata Sí Que, masa Masa casera Masa comprada sin problema Perfecto ¿Está bien? La vas a poner en un molde La forrás Claro La vas a pegar Si comprás la masa Agarrás las dos tapas Pin La pasás por palo de amasar Ajá La hacés más gruesita Y la forrás No le vamos a poner tapa Ah, perfecto Si no le pongo tapa Le voy a poner un ligue Algo que pegue Sí, un pega-pega ahí Ese pega-pega del día de hoy Va a ser Queso crema Qué rico Con huevos Que los voy a batir Sí Y le voy a poner un poquito De queso rallado Mirá vos ¿Está bien? A este ligue Se llama liazón ¿No? Liazón 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 La liazón Muy bien, gracias, Eugen Me gustó el antrapunto ¿Cómo se dice? Liazón Santiago Liazón Liazón Liazón, Nero Bueno, dale Sale la tarta, Gerardo Te lo pido, por Dios Hacemos pollo Ariel A ver, te esperamos Porque saca la tarta, ¿viste? Ariel le sale bien, ¿eh? Se porta bien, Santiago Ariel le sale bien ¿Cómo se pronuncia, Eugenia? Liazón 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 ¿Ariel? El Garzón El Garzón El Garzón Perfecto Rodrigo, gracias Muy bien Vení por Honduras Y doblás Claro Sí Gascon Gascon Ahí está, perfecto Bien, mirá Queso crema Crema Con huevo Lo que quieras Huevo, sí A esto le ponés una cantidad de sal Le ponés un poco de queso rallado ¡Qué rico! ¿Cuál es la cuestión técnica por la que te agarró el apuro? ¿Qué pasa si no te agarró el apuro? ¿Se te corta? ¿Pasa algo ahí? No, nada No comemos de verdad No comemos de verdad No estaríamos comiendo Bien, entonces Upa Este lío ¡Qué delincuente por el laicón de Gerardo! Claro, Gerardo Escuchame A ver, te doy dos posibilidades para hacer la tarta Entonces Masa casera, masa comprada Bien ¿Está bien? No, me estoy comprada que no comemos Después está comprada, está lista, ya está, listo, arriba Muy bien Por otro lado, tengo el relleno Si el relleno lo dejaste enfriar Sí Mucho mejor Para nosotros hoy Horno bien caliente No, quedate, Karina No, pero está cortando cosas Me da un poquito de miedo, viste Es energía, es energía Metete con él, dale A ver, ahora ¿Qué haces? No, no, está bien Bueno No, me da un poco de miedo Aparte yo no me da eso Me dio miedo, ¿eh? Cuando le vi los lentes todos mojados, chicos No se le pega un hombre con lentes Yo creo que te hago desde acá Ahora que tengo guardaespaldas ¿Qué pasa? ¿Qué? Cuidado, cuidado No, está bien No, no importa Ah, ¿viste? Arrugo, arrugo Bien, bien Arrugo, bien Y champiñón adentro Qué bueno Mirá este relleno Riquísimo Acordate algo Acordate algo, de verdad Sí Cociná nada la espinaca Fijate que la metí en crudo Apagué el fuego Y se acabó, señores Qué bueno Se acabó Quedó caro Tengo miedo que te caiga En la 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 Un brazo, Gerardo ¿Viste que los patovicas? ¿Viste que los patovicas? Ni te miran A mí nunca me miraron Siempre estaban como a esta altura ¿Viste? No te miran nunca La tarta, nene, dale Si le meto La tarta, nene, dale No, lo que quiera ¿Cómo querés la tarta? ¿Vos carita? Dale, nene, la tarta La espinaca cocinarla a poco ¿Está bien como lo estoy haciendo? ¿Vos vas a pasar? Dale, nene, dale Dale, dale, dale No se come, dale Mirá, fijate Le ponés la leazón acá arriba Sí Mirá esto Que no se desborde Es lo que estoy haciendo Por Dios Que no se desborde Esperá que vino, coqui ¿Qué hacés, coqui? Qué bueno último disco, coqui Qué bueno último disco De coqui and the killer burritos Loco, la verdad Copado Pasa, coqui Están adentro, está esa sorci Ya llegó el sorzolo Dale, nene, dale Que no se come, dale No, bueno, entonces Agarrás Sí, está bien Uy, me está pegando Sí, ¿no? Sí Le ponés la leazón acá Sí Y lo mandás al horno Que esto se cocine todo de golpe Qué buena tarta Todo rapidito Y te queda una tarta buenísima Tremenda La ponés en la heladera Sí Y te queda riquísimo Dale, nene, dale Dale, dale Pero va a quedar buenísima Rubia, vos te estabas esperando ahí No se querés pasar A mí me encantaría pasar No, pasará En algún momento Por favor, pasa a la rubia Pasa a San Pino Muchas gracias Con esta tarta nos vamos a un horno de De 180 grados Metelo media hora 35 minutos 40 como mucho Va a quedar riquísima Se cocina la masa Todo el relleno está cocido Coagula el huevo Ajá Y te queda una tarta genial Buenísimo Muy bien, ahora sí Tenés que hacerla Vamos a ver La placa, por favor Para hacer esta tarta En tu casa necesitas Los siguientes ingredientes Para el relleno Pollo asado 400 gramos Queso rallado 100 gramos Panceta ahumada 150 gramos 200 gramos De champiñones Ajo picado 2 2 cebollas Espinaca fresca 1 atado Y sal Y pimienta Cantidad necesaria Muy bien, acá estamos Nos queda La cocina de la rubia A ver, nos quedan pocos minutos ¿Querés cocinar? Obvio que quiero cocinar Tranquila Si no te molesta Te dejo Y si no te cuido ¿Querés que te cuide vos también? Sí Viéndolo Yo te diría que estés Que estés atento ¿Qué vas a cocinar? Un pollo a la portuguesa ¿Cómo? Pollo a la portuguesa En 5 minutos Mirá que se come En 5 minutos ¿Pollo a la portuguesa? Muy bien Vamos Porque además somos muchos Con lo que hicieron ellos Solo no comemos No, no comemos Por favor No te vayas a caer Te lo pido Yo arranco Cuando quieras pasar Pasar Ok Rubia Vos estás esperando a alguien Cuando querés pasar Ya estoy esperando Una acompañante Dale, arranca Bien, arranco Arranco Dale, por favor Arrancamos con una olla Al fuego ¿Sí? Que vamos a poner Aceite a calentar En una olla Un poquito de aceite de oliva Sí Tengo las patas muslo Que me tocaron a mí Voy a ponerlas en la olla Del lado de la piel Y las voy a empezar a dorar Perfecto En una ollita que tengas Que no se pegue Con un poco de aceite de oliva Pata muslo Que se empiecen a dorar Por favor, vigilame ahí la situación Porque... Bien Por otro lado Esperá, esperá, Mata, nene Vos sos modelo, ¿no? Vení, Rodrigo Vení, Rodrigo ¿Todo bien? Ya llegó Sorci Ah, bueno, dale Gracias Ya está Sorci No, pero yo quería... ¿Vos de parte de quién venís? El pollo... No, no, no No, no Está 6, 6, 6 Entonces ¿Cómo pasas las zapatillas? Seguimos Por otro lado Te cuento lo que tenemos Tenemos cebolla cortada Bien finita Tenemos morrones Tenemos un poquito De la parte verde Del verdeo Y después tenemos condimentos Ají molido Pimentón dulce Perejil picado Orégano Laurel Tomillo Y un poquito de ajo ¿Estamos? Bueno, estamos Entonces El pollo se empieza a dorar Despacito ¿Qué le vas a poner? Ahora, nene, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Sí, sí, sí Gracias ¿Vos sos la amiga de Sorci? Sí ¿Qué haces, nena? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Ya llegó el Sorci, eh Dale Ahí lo veo El Sorci Está solo adentro ¿Qué haces? Pedíte algo lo que quieras ¿Qué decías vos? Yo estoy con ella Le quería pasar un limón Ya pasó Ya pasó, nene Ya, nene Sí, ¿cómo suena? Está, está, está Sí, pollo o la portugués Sí, pollo o la portugués Seguimos Entonces, el pollo Se va dorando Le pusimos una cucharadita de ajo Apenas un poquito Para que empiece a dar perfume Esto lo tenés así Un ratito Empieza a dar perfume El ajo Sentís olorcito Ajo en la cocina En ese momento Che, pará, pará, pará ¿Para qué metes en mano? ¿Qué metes en mano? ¿No ves el cordón? ¿No ves el cordón? ¿No ves el cordón? No te enoje, no te enoje Quería pasar ¿Te conecta el cordón? ¿Querés que sacamos el boliche Para que vos metas mano de acá? No, quería pasar Bueno, bueno, se le pregunté a Sorzolo Cuando Sorzolo me diga ¿Vas a pasar o no vas a pasar? Está bien, pero dejaste pasar Un montón de gente No, no, se hagan pasar Un mal momento a todos Ruta, ¿vos estás bien? ¿Estás esperando ahí o no querés pasar? No, no, estoy esperando Me avisás, ¿eh? Estoy esperando a alguien No nos hagas pasar Un mal momento a todos Está bien, está bien Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Seguí con el pollo La portugués Entonces, acá el pollito Se va dorando despacito Lo vas dando vuelta Lo vas girando El ajo empieza a tomar Un poquito de color Y ahora sí Vas a tirar por encima La cebolla, ¿sí? Cortada bien finita Ahí va Fijate que hasta ahora No puse sal ¿Por qué no pongo sal? Porque quiero que se doren las cosas Si yo pongo sal Empieza a despedir líquido Y no se nos va a dorar Claro, perfecto Entonces, pollo Ajo Cebolla Morrones En tirita Sí Los que estamos de este lado A pleno, ¿eh? Estamos licheando Estamos licheando Acá a pleno Para el pollo En cualquier momento Me voy a ir para ese lado ¿Qué querés? Yo vengo de Arabia, señora ¿Qué? Vengo de Arabia, señora Me pongo de muy lejos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien, muy bien Estamos coordinando La mala compañía Dale que nos comemos de borrón Quiero decir algo importante Vos que estás en tu casa Prestame Atención Mañana jugamos al peso Exacto Qué bueno Por 45 mil Epa, 45 mil pesos Así que mandamos al 9.009 O llama al asterisco 9.009 desde tu celular Estamos jugando mañana Por 45 mil pesos Tremendo premio No te lo pierdas Seguimos Muy bien, seguimos ¿Y qué pusimos? Pollo, ajo Cebolla, morrón Che, le chingamos con el tiempo Le chingué de verdad esta vez Me parece que no vamos a comer, ¿eh? Che, yo voy buscando los platos Comemos acá, ¿verdad? Sí Yo ayudo ¿Qué vamos a agregar? Vamos a agregar Verdeo La parte verde picada Bien, bien finita Recién ahora cuando tenés esto, Karen Un ratito Que empezó a dorar Doró, 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 doró Ahí vas a poner Un puñadito de sal gruesa Sí Para que empiece a despedir líquido E inmediatamente después Vamos a levantar Todo este pollito Y las verduras Con vino blanco ¿Sí? Ahí va Desglasamos el pollo Con vino blanco Una buena cantidad De vino blanco Para que prenda El saborcito Sí, perdón ¿Te pueden avisar Que la joda de la disco Se acabó hace como 5 minutos? Estamos todos laburando Y esto se está haciendo Los platos Y esto no está de acá Chicos, tenemos que comer Uy, verdad Gracias Increíble Está muy bien Muy bien Entonces Le pusimos vino Lo dejás un ratito Evapora el alcohol Y empezamos a condimentar Media cucharadita De ají molido Perfecto Media cucharadita De pimentón Dulce o picante El que más te guste Media cucharadita De orégano seco Sí Una hojita de laurel Muy bien Una ramita de tomillo Perfecto Tenés esto Lo dejás un ratito Empieza a desprender Empieza a evaporar el alcohol Sí Y acá mismo Vas a poner Puré de tomillo Tomate ¿Sí? Ahí va Buena cantidad De puré de tomate Con el jugo del pollo Con el vino blanco Con las verduras Y los vegetales Se va a empezar a hacer Una salsita increíble Muy bien Ahí, revolves bien Lo vas a dejar cocinar Más o menos Unos 20 minutos Sí Y recién a los 20 minutos Vas a agregar Las papas Sí Que están cortadas En rodajas Y crudas Y las arvejas ¿Por qué no las agrego antes? ¿Por qué? Para que no se me hagan un puré Ah, perfecto Muy bien Pero que queden bien enteritas Entonces Rodajas de papa Arvejas A último momento Fuego bajito Y lo vas a dejar Más o menos ¿Cuánto? Unos 40 45 minutos Que todo el juguito Empieza a prender Qué bueno Ahí, despacito Lo vas chequeando Rectificás la sal Rectificás la pimienta Lo dejas Uy, me muero Mirá cómo te estás esperando Tremendo Mirá cómo te estás esperando Está listo Listo con el pasito Mirá lo que es tener cancha Hacer esto de los 5 años Saber lo que se viene De los 5 años Mi papá Mi papá hace eso Y yo espero así Chantal hace eso Yo espero así Pasa la vida ahí Haciendo eso Y yo espero así No tengo problema Porque te quiero Ay, gracias Si querés dale Vos podés creer lo que acabas de hacer Es un acto de amor Que él te haga eso Es un acto de amor A ver, a ver Ahí va La salsita concentrada El vinito blanco Le tiramos un poquito De perejil picado Al final ¡Bravo! Muy bueno Buenísimo Genial No, de verdad ¿Lo probaste? Sí, sí Yo de pocas cosas De muy pocas cosas sé Salsa portuguesa Sí Tuco Cepo Mi viejo se lo esparto en Tuco Un día voy a contar la historia De mi viejo con el Tuco Porque lo vende ahora Bien Ah, mirá Ya no, pero lo estuvo Digo, después te lo cuento Dale Esto es impresionante Yo propongo la placa Y cuando volvemos Dos detalles de pan Hagamos fila con el pan Por supuesto Y cada uno Una confesión Un pancito Ya que no tuvimos preguntas Alguien confiesa algo Que Hacemos la fila Alguien confiesa algo Que nunca confesó por televisión Moja el pan No confiesa, no come Muy bien Después de la placa Después de la placa Ver la placa Para hacer este pollo A la portuguesa Necesitas Presas de pollo A elección Un kilo aproximadamente Tomate triturado 250 gramos Dos cebollas Un pimiento rojo 100 gramos De arvejas Ajo Un diente Cebolla de verdeo Una ramita Perejil picado Una cucharada Y vino blanco 250 centímetros cúbicos Además Sal gruesa a gusto Pimentón dulce Dos cucharaditas Dos cucharaditas de orégano Y una de ají molido Una hoja de laurel Una ramita de tomillo Y un kilo de papas Muy bien Ahí está la salsa portuguesa Esta es la tarta increíble Que hizo Que hizo Panteado Está buenísima Está buenísima Ya no hay tiempo Yo propongo Una confesión Mojada de pan El que no confiesa No come O el que no le creemos La confesión No lo dejamos comer Muy bien Quien lo decide Es Sampini Yo puedo ir a comer Bueno Es el turno El que va a arrancar Es Sopi Que miedo me da Esto Sopi Ten en cuenta Que son las 12.58 De la mañana Del mediodía A ver Que miedo me da Bueno Puedo confesar Que apenas empecé A trabajar acá Un sábado Me levanté Que se me agarró un paro cardíaco De que eran las 10 de la mañana Y no sabía que era sábado Pensé que era el lunes Muy bien Pobrecito Buena confesión Se lo merece Rodrigo Yo confieso que Vestuario modelo Rodrigo Confíese Confíese Tardo más en peinarme De lo que digo a veces No me voy a confesión No me voy a confesión Qué grande Rodrigo Me encantó Qué bueno que no llegamos Vamos Vamos Yo confieso Nunca confesé En televisión Que me encanta comer Que como entre comidas No, no, no No hay tiempo Que tiene comida Pará Pará, vení Me bebés un pancito ¿Por qué? Porque todo el tiempo Confesás que te gusta comer En la mesa No es una confesión ¿Lo hiciste toda la mañana? Si sos flaca ¿Sí? Te confesé A mí no vale como confesión Porque no llegamos No llegamos, señores La situación sigue mañana Vamos a ver qué hacemos Con las confesiones Que quedaron A ver si todos podemos comer Sigue Gerardo Me lo van a decir al oído En un minuto nada más Yo quería decir algo muy fuerte Que viene a tener fe noticia Chao, hasta luego Nos vemos mañana A las 10 y media de la mañana Acá por fin Todos cambios ¡Bravo! Todos cambios Se viene ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!